esto que les voy a decir ya es conocido, para los nuevos, les decimos que este espacio, Podología, Casos y Cosas, todos los domingos se ve un tema diferente, un tema de interés podológico. Tratamos de que sean temas que a la larga te sirvan de algo, que aprendas algo con ellos, que te hagan crecer, de alguna manera te hagan crecer. Y entonces hoy nos toca un tema que muchas veces la primera respuesta del podólogo es a derivar, lo derivo, sí, lo derivo. Y es correcto, ¿no? Sí, puede que sea correcto. No, no le hago nada, inmediatamente lo veo y lo derivo con un dermatólogo. Y sí, muchos de estos padecimientos que vamos a ver hoy escapan un poco al rango de acción del podólogo, pero otros no. Hay otros en los que sí podemos hacer algo o hay veces en las que necesitamos diagnosticar para saber con quién derivas, ¿no? Capaz que no sea un tema para enviar a un dermatólogo, sino más bien sea un tema para enviar a un especialista vascular, un angiólogo, o pudiera ser un tema para un endocrino. Pues depende de muchas cosas, ¿no? O para un cardiólogo. Necesitamos conocer, necesitamos conocer, no confundirnos. No hay que hacer lo que no nos toca, pero sí necesitamos conocer y diagnosticar. Eso sí es importante. Y tratar, a lo mejor ya no está en nuestras manos, pero usted necesita establecer un diagnóstico o un posible diagnóstico, porque cuando usted refiera a ese paciente con un especialista, no es decirle al paciente, vete y marca este número. No, 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 no. Tú tienes que contactar al especialista. Se refiere de esa manera y se le envía una ficha e incluso un posible diagnóstico. De esa manera, ese especialista que está recibiendo tu paciente, que incluso también el especialista puede ser un podiatra, ¿no? Ese especialista que recibe tu paciente está viendo que tú estás haciendo bien tu trabajo, que eres un profesional, que hiciste bien tus protocolos y que capaz que hayas dado con el diagnóstico correcto, ¿no? Pero de manera profesional lo derivaste con quien debe tratarse, ¿no? Pero recuerden, referir, derivar no es marca este número o usted debe ir con un dermatólogo y él te dice, es que no conozco a ninguno, ¿no? Usted debe hacerse una red, usted debe hacerse un equipo de trabajo. Si tú vives aislado y estás en tu consultorio, no tienes contacto con nadie, yo te sugiero que usted establezca contacto con, primero con un dermatólogo, por la sinergia en la cantidad de tratamientos y preséntese con él. Soy fulano de tal, soy podólogo, estoy en tal lugar y me vienen muchos casos y a mí me gustaría tener un dermatólogo de confianza para yo referirlos. Claro que te va a decir que sí, él nunca te va a decir que no a eso, ¿no? Y establece ese primer vínculo, ¿ya? Y después tú empiezas a mandarle gente, pero como te digo, con una ficha o un resumen de historia clínica o de los elementos que tú capturaste en una anamnesis y hasta un posible diagnóstico, ¿sabes qué va a pasar? Él te va a referir gente a ti. Eso no falla. Así sucede siempre. El día que él tenga a alguien que el tratamiento que haya que hacerle, sea de podólogo, él se lo va a mandar contigo porque tú eres una persona que él ve que trabaja bien y que estás preparado y que profesionalmente le inspiraste respeto. Es la única manera de que nos vean al mismo nivel, ¿no? Cuando trabajamos así. Por todo eso les digo que es muy importante este tema, ¿no? Y por eso tenemos a una invitada de lujo. Vamos a invitar a la apodiátrica, a la apodiátra Jessica Gatkevich. Bienvenida, Jessy. ¿Cómo estás? Un saludo. Qué gusto que nos acompañas. ¿La me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, bueno, activé como me dijiste. Este programa no es mi programa, por lo menos es donde yo transmito, así que no lo conozco, así que te envío algo. Está muy bien. Todo está muy bien. Te estamos viendo, se ve bien, se escucha bien, a pesar de todas las horas que nos separan. Yo no me veo, pero no importa. No me veo, pero no importa. Porque lo importante es que yo me voy a hacer... Debes tener una pantalla en la que estamos los dos. La cara tuya y la cara mía, uno al lado del otro. A ver, busca ahí debajo. Pero por ahí debe estar una pantallita. Ah, sí, sí, puedo verlo. Sí, ahora lo puedo ver. Sí, creo que he priorizado la presentación. Entonces me aparecía como un cuadrito pequeñito. Bueno, como les digo. ¿Cómo estás? Estás comenzando tu día, ¿verdad, Jessy? Sí, efectivamente. Hoy día yo estoy en el tiempo futuro. Yo estoy más adelante un par de horas. Creo que 16, ¿verdad? O 17. No sé por ahí. Yo estoy terminando, yo estoy en el día lunes. Entonces estoy comenzando mi día laboral. Ustedes finalizando su día domingo, yo el día, mi día lunes. Bueno, gracias por aceptar la invitación, Jessica. Yo sé que tienes muchas ocupaciones en el instituto y me dio mucho gusto que aceptaras. Bueno, muy buenas noches a todos. A todos mis colegas de Sudamérica, de todo el mundo, porque en realidad nosotros no sabemos de dónde nos conectamos, ¿no es cierto? A través de estos medios uno llega muy lejos. Buenos días al resto del mundo. Buenas tardes, buenas noches. No sé, porque realmente no sé dónde estamos llegando. Bueno, Silber, primero que nada te agradezco esta gentil invitación que me has proporcionado a tu espacio. Podología, casos y cosas. Y realmente para mí es un placer estar con ustedes. A mí me encanta. O sea, todo lo que es, ¿no es cierto? Educación, clase. Estoy súper conectada. Soy una, digamos, soy una profesional que lleva mucho tiempo en esta área también. Así que por lo tanto para mí me encantan estos espacios, estos medios que nos interconectan, que nos potencian en aprendizaje, que podemos aprender, compartir nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Y esto nos va ayudando profesionalmente a ir avanzando, a ir alcanzando metas que todos tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras vidas profesionalmente. Así es, así es. Yo te conocí, Jessica, a través de nuestro amigo Henry. En aquel proyecto que estábamos comenzando en aquel momento, ahí te conocí. Y bueno, ya después ya nos dejamos de ver y ahorita nos retomamos. Y me da mucho gusto porque yo he seguido las transmisiones que haces desde el instituto. Ah, pero es que tú no has visto nada. Tú solamente ves un poquitito, un pedacito de... Yo me gusta compartir, pero como es un programa tan intenso, he estado trabajando tan intensamente porque a mí me gusta que cada profesional que se capacita con nosotros o estudia con nosotros sea un tremendo profesional. Sí, la verdad, los temas que he visto han estado muy completos. El otro día estaba viendo uno de comportamiento y reacciones cerebrales. No, estaba fascinado yo con ese tema. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Tenemos, trabajamos con un equipo muy bueno de profesionales. Él es especialista, es un médico especialista en neurociencia. Así que nosotros... Es cubano, ¿verdad? Sí, la verdad. No tenemos, o sea, cada persona que trabaja en diferentes áreas es un especialista. Jessica, es cubano él, ¿verdad? Sí, pero él lleva mucho tiempo radicado en Chile y prepara muchos médicos. Él está en diferentes universidades enseñando. Así que yo tengo los mejores en el equipo. Sí, el acento me di cuenta, pero sí me di cuenta que era un acento cambiado, un acento de alguien que salió hace muchos años de Cuba. Sí, sí, exactamente. Lleva muchos años y está radicado en Chile hace mucho tiempo. Así que quisiera preguntarte, primero tratamos de aprender o de ver un poquito de esa persona que está con nosotros, en este caso eres tú, Jessica. Claro. Jessica nació en Chile. Se formó como podóloga en Chile. Sí, muy jovencita. La verdad es que yo era muy jovencita cuando estudié. Es una carrera, mira, que de verdad te juro que, mira, yo soy podóloga agresada en Chile y también podiatra, pero cuando yo estudié en Chile, ¿me entiendes tú? O sea, es una carrera, una profesión, ¿no es cierto?, que te llama, una profesión de vocación que te ayuda a llevar, ¿no es cierto?, a ayudar a otras personas. Eso fue lo que me motivó, ayudar a otros. Y después, obviamente, me moví, jovencita, a Australia y entré a la universidad. Bueno, primero que nada, estudiar inglés, porque aquí la barrera es el inglés. Si tú no hablas inglés, no puedes pasar a ningún lugar, ni trabajar, ni mucho menos estudiar, porque estudiar te pide, ¿no es cierto?, un nivel alto para poder entender, expresarte, hacer tus C6 y avanzar en tus cursos. Y sobre todo lo que es podiatría, porque podiatría es una carrera que entramos todos, ¿no es cierto?, en los ramos médicos. Y después nos vamos disgregando cada uno en su especialidad. Entonces, aquí tú tienes que hablar con los pacientes, te tienes que comunicar con los pacientes. Entonces, esa es la traba, que muchas personas no pueden pasar eso. Y para mí era tremendo, era challenger, porque yo decía, wow, no, yo voy a seguir haciendo lo que hago. Yo no me voy a quedar por idioma. Jessica, cuando yo llegué a Canadá, yo vivía en Montreal, Canadá, cinco años, cinco años y medio. Cuando yo llegué a Canadá, yo venía de Cuba. Yo creía que sabía inglés, yo creía, ¿no? Y entonces, cuando me preguntan algo y les contesto, y veo que me dicen, en inglés, please, digo, es que te estoy hablando en inglés. O sea, no me entendieron nada. Entonces, ahí me di cuenta que tenías que llegar y prepararte, ¿no? Y es la llave de entrada para todo. Entonces, llegaste a Australia, empezaste a hacer tu vida. A Melbourne. El idioma. Llegué con mi familia, llegué con dos hijitas, chicas todavía, bien chicas. Ajá, y entonces hiciste tu carrera de podiatría. Sí, exactamente. ¿Y cómo surge el instituto? Mira, esa es una linda pregunta. Y sabes que, yo te voy a decir que esa es una promesa. Cuando yo salí de Chile, yo trabajaba para los, formaba parte y cooperaba con el Colegio Profesional de Podólogos de Chile. Yo le dije a mis colegas, yo me voy, colegas. He hecho el mejor trabajo que yo he podido profesionalmente con ustedes. Entonces, ahora me voy a Australia, voy a ir justamente a emprender, a continuar estudiando. Voy a poner todo mi esfuerzo para ser una podiatra. Y cuando yo agrese, cuando yo sea una profesional ya, ¿no es cierto? Con todo el conocimiento, yo lo voy a compartir con ustedes. Voy a volver a Chile. Claro, no me voy a mover a Chile ahora, ¿no? Yo llevo muchos años en Australia, tengo mi familia, toda mi vida aquí. Entonces, no me voy a volver a Chile. Pero sí estoy viajando constantemente y así es como nace MIPS, ¿no es cierto? Melbourne Instituto Podiatry. Melbourne, porque digo Melbourne, es un instituto porque está en Chile. Y podiatry porque soy una podiatry y el nivel que nosotros enseñamos es súper alto. Esa es la diferencia. Eso me han dicho. Mira, te digo que me comentaron que a pesar, en Chile, a pesar de que el título es de podólogo, o la formación es de podiatra. Así me dijeron. Sí, yo lo único que he sacado son todos los ramos que son de cirugía, los ramos que no son de competencia de Chile, pero los demás todos los he dejado. Y les enseño todo de última tecnología, todo de última línea. O sea, estamos siempre nosotros en la vanguardia. Seamos siempre, ¿no es cierto? Arriba, donde nosotros podemos hacer. Yo, normalmente, como tú sabes, como podiatra, para poder mantener mi registración profesional, tengo que estar estudiando constantemente. O sea, educación continua, porque si no, yo me quedo sin registraciones. Porque en Australia. Entonces, no sirve de que tú hayas egresado de una universidad y que tú llevas mucho tiempo trabajando. Si tú no cumples con los requerimientos establecidos por el gobierno australiano, tú no puedes continuar como un profesional atendiendo pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que ellos, nos deriva el gobierno. El gobierno paga por esos pacientes según los planes, ¿no es cierto?, que tenemos con ellos. Por eso. Claro. Y me dijiste también de que tenías, de que estabas trabajando de la mano con el gobierno. Yo trabajo también, mira, yo soy una profesional que yo me involucro en muchas cosas. Precisamente aquí existe una institución, que es una institución de todos los profesionales de la salud, que prestamos servicio y ayudamos y apoyamos al gobierno para dar educación, información a todas las personas que son de habla hispana. ¿Ya? Por ejemplo, porque aquí llega mucha gente, y gente de muchos años y que nunca ellos han logrado aprender inglés, por ejemplo. Y siguen hablando español. Entonces, para ellos es una tremenda barrera idiomática tener que comunicarse, ir al médico, ir a un profesional, ¿no es cierto?, no sabe, realmente no entiende. Aunque hay, precisamente, personas que hacen el translate, ¿no es cierto?, de lo que está diciendo, nunca es lo mismo. Entonces, por esa misma razón, hay médicos, enfermeras, quinesiólogos, todo lo que te puedas imaginar en este equipo que formamos justamente para apoyar, dar soporte. Hacemos justamente una labor educativa. Yo me envuelvo mucho con muchos grupos, ¿no es cierto?, de personas de habla hispana, en la educación, en podiatría y en todo eso. Hago las interconexiones. Es muy importante, por ejemplo, al ser Australia, muy parecido a Canadá, en este tema de la migración, hay una población muy multicultural, y de que arriba constantemente población, migrantes de Latinoamérica, los países, ambos países, tienen políticas migratorias muy enfocadas a la capacitación y a la protección de estas personas. Pero, siempre ayuda mucho que alguien que vino de tu país, que pasó por todo eso, que conoce, te eche la mano y te vaya guiando, y te indique, y te diga cómo, ¿no? Claro, sí, y aquí otra cosa súper importante, cuando tú entras a otro país, el cual no es tu lengua, español es tu segunda lengua, entonces tú tienes, digamos, tienes una capacidad más que ellos, porque tú puedes comunicarte con más personas, en inglés y también en el idioma que es el español. Ahora, hay personas que hablan hasta cuatro o cinco idiomas, y que eso es maravilloso. Entonces, sí, es sumamente importante la lengua, o sea, el idioma que nosotros cuando somos profesionales, ojalá podamos aprender algún idioma, otro idioma extra, porque es importantísimo para poder comunicarnos con nuestro entorno, con otros profesionales, con otros, ¿no es cierto?, con nuestros pacientes sobre todo, porque nosotros ampliamos el rango de pacientes con eso. Sí, por ejemplo, llega un latino que tiene un problema, y lo mandan contigo, porque tú eres la que puedes entenderlo mejor. Te voy a contar una anécdota, Silvia, ya que estamos hablando de idioma, mira, cuando yo estaba en la universidad, todos mis colegas, todos mis compañeros sabían que yo venía de Chile, todos sabían que yo hablaba español, incluso los pacientes también. Entonces, era súper lindo, porque la interconexión con ellos y todo eso, pero había un problema, ¿sabes cuál fue mi problema?, que como yo tenía experiencia, yo tenía experiencia en Chile, porque yo estaba trabajando en radio, educando a los pacientes, trabajé en dos radios, en el colegio profesional, con práctica full, porque yo soy una persona hiperquinética, tú me vienes en todas partes. Entonces, es difícil que yo me quede quieta. Entonces, yo tenía mucha práctica, y cuando yo llegué a la universidad, que yo entré de cero, a mí no me convalidaron nada, porque yo venía de una educación inferior a lo que se estaba proveyendo aquí. Entonces, por lo tanto, tenía que entrar por mis medios, por mis calificaciones, por mi educación, por mi formación, por mi, ¿no es cierto?, en este caso, cuando di el examen, de montaje. Y habían 120 cupos, y de esos 120 cupos, yo estaba adentro, yo decía, gracias a Dios, porque realmente, yo te digo, era imposible, quedó mucha gente afuera. Y es la única universidad, aquí en Melbourne, Australia, que tiene la carrera de podiatría. Entonces, para mí era así como, wow, gracias, señor, porque de verdad no hubiese entrado yo por mis medios. ¿Qué pasó cuando empecé en clínica? Cuando empecé en clínica, una inmensa clínica de la universidad, ingresábamos temprano, estábamos todo el día en clínica, con mis compañeros y diferentes grupos que nos íbamos rotando por día. ¿Y qué pasaba? La gente que me conocía, y se daba cuenta cómo yo trabajaba, no, yo creo que la chica que habla español. La chica que habla español tenía 20 personas esperando afuera, y mis colegas estaban desocupados, ¿qué te parece? Por algunos momentos me fastidié mucho, no puede ser, yo salgo tan cansada, yo salgo con tantas cosas. Pero ellos decían, no, yo la espero, pero tiene cuatro pacientes antes, no se preocupe, yo la espero. Pero, entonces yo te prometo, mira, pero yo cuando pasé una semana, la primera semana para mí fue como fastidiosa, fue como así, como, wow, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y después me doy cuenta, bueno, porque ellos me tienen confianza, les gusta cómo yo trabajo con ellos, por eso me siguen, por eso vienen a trabajar con ellos. Entonces ese día yo cambié mi actitud, yo dije, wow, esto es positivo, esto no es negativo. Así que, ¿qué importa si yo tengo 20, 30 pacientes ahí? No importa, ellos me eligen, ellos esperan por mí. Esa es la clave, fíjate que no era, no es por la novedad, no, yo quiero con la que habla de otro idioma, no, no es eso. Es un respeto y un prestigio que uno se va ganando. Cuando ya te lo ganas, la gente te sigue, no importa a dónde te muevas, no importa si el consultorio lo mueves de ubicación, esas personas van a atravesar toda la ciudad para llegar a ti, porque ellos no ponen sus pies en las manos de cualquiera. Así de sencillo, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces me ha pasado, o al menos a mí me ha pasado, que un paciente me dice, oiga, perdone que le diga, doctor, pero le fui infiel, me fui a otro lugar y fui, qué sé yo, pero no, 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 aquí estoy de nuevo, porque la verdad, y eso te llena de satisfacción, porque tú dices, bueno, algo bueno estás haciendo, ¿no? Exacto, exacto, sí, maravilloso, mira, yo, bueno, ahí me di cuenta, por ejemplo, que a mí lo que no me había, no me había servido para nada, o sea, he estudiado antes, porque tú he estudiado dos veces, entonces no me había, todo lo otro que yo estudié anteriormente, en Chile, o sea, aquí ni siquiera, pero ¿dónde me valió? En clínica, porque clínica tenía tremenda experiencia, yo me manejaba, pero súper bien, y lo otro, como inglés era mi segunda lengua, yo andaba siempre con mi agenda, y yo colocaba todas las cosas que yo necesitaba aprender durante la semana, me ponía metas, entonces todo el mundo sabía, oh, guau, ¿cómo es que ella lo sabe todo? Yo no lo sé todo, sino es que yo lo estudiaba todo, esa es la clave, yo me estaba preparando constantemente, porque obviamente tú sabes, cuando es otra lengua, tú tienes que pensar, analizar, traducir lo que te están diciendo, entonces para mí era como más rápido, y al mismo tiempo, entonces yo estaba preparada para las cosas que yo iba a ver esa semana, voy a atender puros pacientes diabéticos, perfecto, me voy a preparar súper bien diabetes, voy a atender pacientes pediátricos, perfecto, me preparo bien en lo que es la parte pediátrica. Para mí cada semana era challenge, era así como, guau, tengo metas, ¿por dónde empezamos? Así que tenía todas las cosas, digamos, en estudio, y eso también nos ayuda mucho cuando somos ordenados, porque eso te ayuda, porque yo hasta el día de hoy sigo siendo, es un hábito para mí estudiar. O sea, no importa si estoy egresada. Mira, Jessica, dijiste algo muy importante, hay un video que yo hice hace un tiempo, que creo que se llama 10 consejos para hacer crecer tu negocio de podología, y cuando habla de tú cómo debes enfrentarte a estos retos, menciona exactamente lo que acabas de decir, que hay que ponerse metas. Si tú no pones metas, tú no tienes contra qué comparar. Tú no sabes si ya lo lograste o no lo has logrado, porque no hay una meta. Si mi meta es aprender cómo tratar con las personas de la tercera edad, atender o manejar ciertas patologías, qué sé yo, tú tienes contra qué compararte. Tú dices, bueno, ayer vino un señor de la tercera edad y yo no supe qué hacer, o me enojé porque el señor no colaboraba. Espérame, tienes que todavía aprender mucho para tratar con esas personas. No has cumplido con tu meta. Igual metas económicas y lograr tanto. Si tú no pones números o sucesos a los cuales compararte, nunca vas a saber si ya llegaste. Te vas a quedar siempre conforme. Por ejemplo, a mí no me gusta ver series. Me encantaría, me encanta ver series, series en Netflix, en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque te amarras a ella. Y yo siento que, híjole, o si veo, tiene que ser una miniserie de siete capítulos, seis capítulos, que yo sé que no va a ser una eternidad, porque siento que estoy perdiendo un tiempo precioso en el que pudo aprender algo productivo. Y es así, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene su manera de verlo. Pero lo importante es eso. Todos los días, todas las semanas tienes que aprender algo, algo. No te quedes con la semana igual que la anterior. Algo tiene que pasar que te haga cambiar y que te haga crecer un poquito, un poquito así. Pero de esos poquitos va subiendo y va subiendo. Y sin darte cuenta, sin darte cuenta, llega un día en el que tienes a muchos pacientes que te quieren, no por tu precio, por lo que cobras, sino por la calidad de tu trabajo. Tienes a todos los familiares de esos pacientes. ¿Por qué? Porque confiaron tanto en ti que te trajeron a tu mamá, a su papá, a su hijo, a una tía que andaba de visita. Y así funciona. Eso te lo tienes que ganar. Pero la base para todo eso, como decías hace un rato, es la educación continua. Y otra cosa, en este caso, Silver, por ejemplo, el manejo del tiempo. Algo que yo te digo que nosotros no siempre sabemos manejar. Por ejemplo, tú me dices, yo no podría ver una serie. Yo veo serie. Yo también veo serie. Yo estudio, veo serie. Soy mamá, soy estudiante, soy esposa. No, pero las mujeres son diferentes. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacer eso. Hasta mis hobbies. Yo hasta mis hobbies los puedo practicar. Y yo practico danza árabe, danza polinesica, me gustan los deportes. Yo hago de todo. O sea, más encima, yo te digo, siempre uno tiene tiempo. Uno tiene que planificar su tiempo. Esa es la cosa. Esa es la clave. Mira, si yo pongo reversa, si yo pongo reversa, le tengo que bajar el volumen al radio. Averigua tú qué tiene que ver. Mirar para atrás y que te moleste la música. Nada. Yo estudio con música. Imagínate. Si pongo música y en la música hablan algo, me pongo a cantar. Entonces ya me pierdo de lo que estoy estudiando. Si pongo música, tiene que ser música que no me distraiga nada. Mira, esa es una cosa que siempre me dicen, Jessy, ¿cómo tú estudias con música? Mira, cuando yo estaba pequeña, mi mamá despertaba y colocaba música. Entonces yo me acostumbré a que siempre hay música. Entonces siempre mis sonidos son la música de fondo. Entonces cuando yo estudio, la diferencia es que yo escucho música más relajante, música clásica, música más que me inspira, ¿me entiendes? Y me concentro mucho mejor, fíjate. O sea, no hay nadie que me saque cuando yo estoy estudiando. Mis dos horas que yo estudio todos los días son, pero totalmente, ¿me entiendes tú? Así como full estudio. Esa es la diferencia. El otro día estaba, tenía puesta ya música de los 80 en español. Camilo Sesto, Roberto Carlos, todo eso, ¿no? Franco De Vita. Y estaba yo ahí y entonces la paciente, le digo la paciente, la paciente empieza a cantar. Uno de la, estaba atendiendo a una paciente, ella empieza a cantar. Y yo empiezo a cantar con ella y le digo, no importa que cante. Y dice, no, 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 está muy bien. Y ahí sigo cantando. Y terminamos y nos vamos y me pregunta, ¿cuál es el costo? Digo, le digo, 800. El costo de la consulta acá es 400, acá en el consultorio. Digo, 800. Y se me queda mirando. Entonces le daba pena decirme qué pasó, ¿no? Y yo le decía 800 y me decía ya, es que el servicio, ¿cuánto cuesta? Digo, 400, pero 400 por el concierto, o sea, lo que le estuve cantando. ¡Ay, no! Pero no, me hubiera bien. Oh, my God. Sí. Jessica, ¿qué planes hay? A mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué planes tienes? ¿Lo mismo personales que profesionales? Lo que tú quieres. Mira, personales yo cumplío todos mis objetivos, todas mis metas. Soy mamá, tengo seis hijos, tengo una familia preciosa, tengo mi trabajo, mi consulta. Yo trabajo acá especialmente en Australia, también trabajo en Chile. Mira, yo todas mis metas yo creo que las he cumplido, pero súper bien. Mira, para mí trabajar no es trabajo, no es trabajo. Para mí es todo así como, es lo que me encanta hacer. O sea, nunca trabajo, esa es la verdad de las cosas. Yo siento que nunca trabajo, porque yo siempre estoy haciendo lo que me encanta. Estoy tan ocupada, tan conectada, interconectada con lo que hago. Mira, me despierto y me nacen, estoy llena de ideas. O sea, yo mis ideas las plasmo. Llegan a mi mente y yo las plasmo inmediatamente. O sea, yo te digo, ya, de repente, ya, mira. Estoy viendo, suponte tú, un curso que yo creo que mis estudiantes tienen falencias en esto, me gustaría que fueran mejores en esto, listo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo planifico así. Mi estrategia va a ser un curso súper completo. Pero ¿sabes qué es lo que a mí no me mueve el dinero? Esa es la diferencia. Hay gente que le mueve, o sea, no hace nada si no hay dinero de por medio. Yo no. Para mí el dinero viene detrás. O sea, a mí lo que me motiva son lo que yo quiero hacer. Y detrás de lo otro, o sea, jamás pienso en eso. Viajo mucho a Chile. Y me encanta lo que es terreno. Mira, a largo plazo, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, mis proyectos personales que tengo acá en Australia, esos son los que yo, digamos, mi base, ¿no es cierto? Dentro de todo lo que yo estoy haciendo, mi consulta, avanzar, abordar, ampliarme. Y referente a lo que son mis proyectos, ¿no es cierto?, que tengo, porque tengo otros proyectos en Chile. Yo tengo a mi hijo en Chile que se llama MIP. Ese es mi otro hijo que cuido, que protejo, ¿no es cierto?, y que alimento a diario. Y bueno, mira, tengo una tremenda responsabilidad con todos los profesionales que estoy formando. Me encanta, porque tenemos profesionales en todo Chile. En todo Chile. Y también tenemos profesionales en el extranjero que son ya de posgrado, por ejemplo, en diabetes, por ejemplo. Tenemos profesionales. Y nuestro nivel, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes son enfermeras, algunos son médicos, algunos son kinesiólogos, técnicos en enfermería. Y también tengo un grupo que son profesionales que entran desde cero, que no tienen conocimientos. O algunas personas, fíjate, que se cambian a los 50 o 40 años, se cambian de profesión. Dicen, no me gusta la podología. Yo me vengo a estudiar acá, yo soy ingeniero en computación, pero yo quiero estudiar, qué sé yo. Tienen otra profesión detrás. Y fíjate que ha sido tremendamente, para mí, importante. Importante porque yo veo en cada uno de ellos algo especial. ¿Sabes qué? Me encanta cuando ellos vienen con sus nietos a inscribirse. Yo digo, guau, yo les pregunto, ¿qué te motivó a estudiar podología? O cuando estamos en una graduación y alguien dice, esa es mi abueli. Cuando llamamos a la persona arriba, ¿no es cierto? Dicen, guau, ¿sabes qué? Para mí es algo tan lindo, algo tan hermoso, tan emocionante, porque ellos han cuidado toda la vida a sus hijos. Y cuando ya llegan sus hijos a ser grandes, dicen, ahora es mi tiempo. Ahora voy a estudiar yo. Entonces, mira, yo me preocupo por cada uno, para mí son como todos mis niñitos. Unos más grandes, unos más chiquititos, otros más, ¿no es cierto? Con mayores capacidades. Tenemos de todo lo cierto en este grupo de estudiantes. Mis metas para ellos son sacar los mejores profesionales, ¿no es cierto? En el año. Jessica, al final vamos a hablar del instituto para dar un contacto para que todo el que te quiera contactar, pues ya sea en Chile o en el país que sea que te quiera contactar con intenciones. O en Australia. Tenga cómo hacerlo. ¿En qué ciudad en Chile radicas? Santiago de Chile. Nosotros estamos en Santiago, estamos en la capital. Sí. Ok. Sí. Nosotros, bueno, trabajamos en cierta manera porque a mí me gusta ir a terreno. O sea, yo no porque estoy directo de la técnica yo no hago nada. Al contrario. A mí me encanta ir a operativos, a diferentes lugares, a darle soporte a los estudiantes. De hecho, la foto que usé en la publicidad, que estás tú así como que en una pose, no es una pose. Es que te estabas cayendo porque ibas en un yate. Me estoy equilibrando, me estoy equilibrando porque iba toda mareada. Iba toda mareada. Iban a una isla a dar atención, ¿o cómo era? Sí. Mira, nosotros nos movemos con los estudiantes, fuimos a saber, eso fue en enero, fuimos a Chiloé, a la isla de Chiloé, y desde la isla de Chiloé fuimos a varias islas acondantes. Entonces nosotros nos distribuíamos por grupos a diferentes áreas, diferentes islas, que es súper porque uno conoce mucho. Es ahí cuando tú reconoces realmente, ¿no es cierto?, la manera como se trabaja, la falta de profesionales, la cantidad de pacientes con tantas patologías. Mira, fuimos con un grupito y lo pasamos muy bien. Tuvimos la experiencia de conocer muchos casos y nos condenaron porque vimos muchas cosas que a lo mejor no esperábamos ver. Pero ahí íbamos en una lancha, ¿no es cierto?, a una velocidad increíble. Yo iba toda mareada, así que sujetándome por aquí, por allá, para poder, no era ninguna pose. La verdad es que me estaba sosteniendo, sosteniendo. Gracias, Jéssica, por estar acá. Te agradezco por tu tiempo. Y, pues, ¿qué tema tenemos hoy? Lo voy a transmitir yo, ¿verdad? Yo lo voy a compartir. Te lo envié, te lo envié. Sí, ya lo tengo aquí, ya lo tengo listo. Ah, maravilloso. Mira, Silver, para tomar todo un tema, yo siempre voy por la base, así que tú me vas a tener que tener un poquito de paciencia por que yo lo voy a explicar desde la base para que entendamos el tema después, ¿no es cierto?, y así podamos entender cualquier otra patología. Ok. Yo soy súper didáctica, así que, mira, y también tampoco te pongo muchas palabras porque a mí no me gusta leer, yo no soy de leer. A mí cuando alguien me lee, yo digo, bueno, tal vez yo puedo leer mejor que la persona que está leyendo. A mí me gusta explicar, ¿ya? Me gusta explicar y me gusta, bueno, si así aparecen muchas cosas, entonces me gusta que este conocimiento, que me vayan siguiendo, que se vayan anexando al conocimiento, que me pregunten si tienen duda. Eso para mí es lo importante. Bueno, pues, eso va a suceder. Hoy vamos a preguntar y vamos a aprender. Ya estoy compartiendo la presentación. Jessica, tú me vas diciendo... Tú me vas diciendo... Yo te voy a decir, pasamos a la próxima. Yo te voy a ir diciendo. Esa va a ser nuestra clave. Ya nuestra clave para poder... Yo voy a estar escondidito, voy a estar por acá atrás, pero escondidito, y te dejo a ti el audio y nada más te apoyo con moverlas. Querida audiencia, ¿no es cierto? Bueno, el tema que yo he elegido es un tema súper importante, que es un tema de los desórdenes, las sumotores de la actividad inferior, ¿ya? O también llamados acrosíndromes, ¿no es cierto? Así que espero que tengan paciencia. Yo les voy a enseñar. Los que saben van a estar calladitos porque van a ir aprendiendo, recordando, refrescando. O sea, esto es un refresh memory. Vamos a refrescar la memoria de los conocimientos que ya tenemos. Y los que no, van a ir aprendiendo. Esa es la forma como me gusta mi enseñar. A mí me gusta, cuando yo voy a tomar un tema, ¿no es cierto? Recordar. Especialmente recordar, y sobre todo, situar, ¿no es cierto?, una base sólida. Antes de, porque si no, nadie va a entender nada. Van a haber muchas preguntas. En cambio, ahora sí, ustedes van a ir aprendiendo conmigo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir de los desórdenes vasomotores? ¿Por qué lo elegí? Porque pienso que nosotros tenemos muchos casos en invierno. Yo estoy en invierno ahora, y hay mucha gente que padece, ¿no es cierto?, por ejemplo, el eritema pernio, que ustedes lo habrán visto, ¿no es cierto?, que muchas veces no sabemos cómo tratar, no sabemos cómo evaluar, no sabemos cómo hacer una derivación. Como decía Silver, Silver le dijo algo súper importante. La derivación no es lo mismo, ¿no es cierto?, que ustedes al paciente le sugieran. La derivación es una carta, una carta en la cual ustedes van a colocar los nombres del paciente, los signos, los síntomas, ¿no es cierto?, para que el médico, pero jamás ustedes van a hacer un diagnóstico. No, ustedes hacen un diagnóstico diferencial para conocernos, ¿no es cierto?, dentro de las diferentes estructuras, y puedan usted, el médico va a decir, bueno, tiene tal eritema pernio, por ejemplo, ¿ya?, pero ustedes van a decir, se presenta inflamación, enrojecimiento, qué sé yo, todas las características de las lesiones que ustedes van a ver. Entonces, cuando el médico lo vea, va a decir, wow, sí, efectivamente tiene todo esto. Entonces, recuérdense, en el caso de las personas en Sudamérica, ¿no es cierto?, o en algunos países donde ustedes todavía no pueden dar un diagnóstico, bueno, ustedes dan todas las características y el médico da el diagnóstico, ¿ya? Bueno, como les decía, considero súper esencial, súper esencial reconocer estas afecciones, ¿no es cierto?, en los pies. Saber derivar es muy importante. Saber tratar también es un punto de vista, un punto de vista podológico también, ¿no es cierto?, yo también les voy a explicar qué podemos hacer desde el punto de vista podológico, y también recordarles que esto es uno de los motivos de consulta que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes, ¿ya?, especialmente ahora en la temporada de invierno, los que están en invierno, o en otoño, bueno, algunos están probablemente en verano, así que, qué lucky, qué lucky ustedes porque nosotros estamos muertos de frío. Bueno, entonces, estos son trastornos, ¿no es cierto?, de la circulación que afectan los pequeños fasos. Pero como yo siempre, yo nunca salto al tema sin darles una base para que sea una base sólida y podamos ir comprendiendo. Entonces, cuando nosotros terminemos, ¿no es cierto?, esta presentación, ustedes cualquier problema que sea de relación a los vasos, a los pequeños vasos, ustedes lo van a comprender muy bien y van a saber también a su paciente educar frente a eso, ¿ya? Bueno, cuando hablo de los pequeños vasos, ¿a qué me refiero? Capilares, arteriolas, ¿no es cierto?, y las vénulas, específicamente a esos pequeños vasos. Y obviamente, entonces, aquí nosotros vamos a ver ciertos signos, ciertos síntomas que el paciente nos presente, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la examinación clínica, por ejemplo, podemos ver eritema, ¿no es cierto?, cambios de coloración, inflamación en los pies, reducción de los rangos de movilidad también. Entonces, estas apariciones son espontáneas porque no duran todo el año, ¿cierto?, son en periodos específicamente con los cambios drásticos de temperatura, puede generar, ¿no es cierto?, una alteración como es. También los problemas, ¿no es cierto?, ambientales y también estímulos emocionales nos van a dejar, ¿no es cierto?, en un problema como eso. Bueno, jóvenes, les voy a llamar jóvenes, porque algunos, si les digo chicos, nosotros decimos aquí en inglés guys, chicos, ¿no es cierto?, que también es algo súper. Pero si alguien se siente que me dicen, no, es que a mí yo no soy un chico, bueno. Audiencia. Bueno, así que nadie se ofenda, eso sí que les pido a que nadie se ofenda, la forma como les puedo ir diciendo, porque no se acuerden que yo trabajo con diferentes edades. Bueno, el contenido de esta presentación, vamos a hablar hoy día de lo que es el síndrome de Reinald, eritema pernio, ditromeralgia, y también lo que es el pie de trincheras, ¿no es cierto? Vamos a ver estos tres temas, pero les voy a dar más énfasis a lo que es el eritema pernio, ¿ya? ¿Silva? ¿Pasamos a la próxima? Bueno, ustedes ven puras imágenes, ¿ah? Así que yo les digo por qué quiero imágenes, porque yo, como les dije, no me gusta leer, a mí no me gusta así estar leyendo, colocarle, o sea, llenarles la pantalla de imágenes, lo que yo quiero es que ustedes observen esta imagen y ustedes se interconecten conmigo, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta imagen? El aparato circulatorio. O sea, todo comienza desde allí, ¿cierto? Porque este es un problema a nivel circulatorio, que va a afectar los pequeños vasos, pero está relacionado con lo que es el aparato circulatorio. Bueno, para comenzar, quiero que observen esta imagen y se concentren. ¿Qué es lo que ustedes ven en el centro, no es cierto? El corazón, las arterias, las venas, las venas, ¿no es cierto? Vemos un circuito, un circuito cerrado, diríamos así, ¿ya? Entonces, vamos a situarnos entonces como base del sistema circulatorio. Bueno, comenzaré por describir el sistema circulatorio y sus funciones, ¿ya? Por lo menos las funciones más importantes. Ahora, quiero que visualicen el corazón, la localización del corazón en esta imagen. O sea, todo lo que nosotros lo vamos a hablar, porque quiero que ustedes mantengan, ¿no es cierto? Y contengan la información de manera visual, ¿ya? Bueno, visualizamos el corazón. Voy a ver si puedo puntear aquí, a lo mejor no, porque está... ¿Se ve o no, Silver? Bueno. Bueno, no tengo que, en todo caso, con el puntero tocar el corazón. No, no se ve, pero... Ya, no te preocupes, no te preocupes, pero los chicos están viendo el corazón, ¿ya? Sí, no te preocupes. Vamos a seguir entonces. Entonces, vemos el corazón, ¿no es cierto? Vemos cuáles son los componentes del sistema circulatorio. Comenzamos por el corazón, ¿ya? Entonces, los pulmones, ¿cierto? Vemos también los pulmones que están ahí, justamente, por detrás del corazón. Recuérdense que todos los problemas cardíacos, ¿no es cierto? También afectan los pulmones. O los problemas pulmonares afectan el corazón. O sea, siempre recuerden esa interconexión dentro de todo esto, ¿ya? Entonces, los grandes vasos. ¿Qué son los grandes vasos? Las arterias, ¿no es cierto? Las arterias, las venas son los grandes vasos. ¿Cuáles son los pequeños vasos? Arteriolas, capilares y vénulas. O sea, en otra manera, si usted se imagina más o menos el corazón, ¿no es cierto? La sangre sale oxigenada desde las arterias, ¿no es cierto? Baja, desciende. Ese es el recorrido que tiene. Desciende. Entonces, por lo tanto, después se va achicando, ¿no es cierto? El lumen de las arterias y se transforman en arteriolas. Y después se va achicando más pequeñito y se transforman en capilares. Y después, ¿no es cierto? Se van agrandando de a poquitito y están las arteriolas. Las vénulas. Y se van agrandando más grande y van, ¿no es cierto? Las venas. Pero las venas, a diferencia de las arterias, tienen su diferencia. Las venas tienen válvulas. Porque la sangre va en retroceso, la sangre sube. Ya no baja, sube. Entonces, cuando la sangre comienza a subir, ¿no es cierto? Se abren las válvulas, sube la sangre y obviamente se cierran las válvulas. ¿Ya? Y para eso requerimos mucho, ¿no es cierto? La función, o en este caso, el trabajo de nuestros músculos. Para que suba correctamente, sobre todo lo que son en nuestras piernas, ¿no es cierto? La extremidad inferior que cuesta más, por la gravedad. Y va subiendo hacia arriba y retorna nuevamente al corazón y del corazón. Esta sangre que va por las venas es una sangre que viene sin oxígeno, desoxigenada, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, conlleva mucho dióxido de carbón. ¿Ya? Recuérdense que la sangre que va por las arterias tenía oxígeno, ¿cierto? Venía con oxígeno, venía oxigenada ya de lo que son los pulmones. Entonces, esta conlleva, ¿no es cierto?, mucho dióxido de carbón, ¿no? Obviamente, y lo cual tiene que llegar, por eso tiene que llegar a los pulmones, para que los pulmones, ¿no es cierto?, se limpie y se oxigene. ¿Me siguen con eso? Si me siguen con eso, vamos maravilloso, porque así estamos empezando súper bien, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que lleva la sangre? La sangre transporta hormonas, ¿ya? Estamos hablando del contenido que va, ¿no es cierto?, por esos vasos sanguíneos. Transporta hormonas, nutrientes, ¿no es cierto?, en todo nuestro cuerpo. Las hormonas de sangre son mensajeros químicos, ¿no es cierto?, y que nos van a servir y van a regular muchas funciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? También la sangre transporta también los desechos, ¿cierto? Muchos desechos, ¿no es cierto?, que van a los riñones, luego se procesan justamente a través de lo que son el hígado, y en el metabolismo, y luego se va al proceso de eliminación, ¿no es cierto?, a través de nuestro cuerpo. También la sangre regula la temperatura corporal. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes ven en un enrojecimiento, ¿no es cierto?, hay mucha sangre ahí, y eso puede ser un proceso inflamatorio, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes toquen, van a ver que hay una temperatura más elevada, o cuando ustedes vean que la piel cambia, se pone blanca, pálida, ustedes van a ver que hay una reducción sanguínea y va a estar fría esa área. Entonces, se dan cuenta que hay cosas súper importantes, y cosas, aspectos, ¿no es cierto?, muy importantes a nivel clínico que nos pueden contribuir y ayudar a lo que nosotros estamos, ¿no es cierto?, aprendiendo. También hay un aspecto importante cuando ustedes hablen del corazón, cuando pensamos en el corazón, ¿no es cierto?, pensamos justamente sistólico-diastólico. ¿Qué hace el corazón? Es un músculo, ¿no es cierto?, un músculo que está constantemente en movimiento, una bomba que lleva la sangre, que impulsa la sangre, que mueve la sangre. Entonces, esta bomba tiene dos movimientos, ¿no es cierto?, que es sistólico, comprime una vasocondricción, diastólico, la sangre sale. Entonces, estos son los movimientos que tenemos que recordar. ¿Ya? ¿Sistólico-diastólico? Obviamente. También la sangre, ¿no es cierto?, es como les decía, bueno, ya les dije que regula la temperatura, que cuando hay enrojecimiento, ustedes van a darse cuenta, ¿no es cierto?, de que hay un proceso inflamatorio, de que algo está pasando allí, porque hay tanta sangre, ¿no es cierto?, se conglomeran, ¿no es cierto?, muchas cantidades de sangre en ese lugar. ¿También qué lleva la sangre? Ustedes dicen, bueno, vamos al contenido líquido, ¿qué lleva la sangre? Sí, qué bien. O sea, el corazón entonces, los vasos sanguíneos, y ahora hay un contenido que lleva ese retorno, ¿no es cierto?, en todo este sistema circulatorio, la sangre tiene los glóbulos blancos, y que estas son células, ¿no es cierto?, del sistema inmunológico. Ustedes saben cuando justamente estas células van a diferentes partes de nuestro cuerpo, obviamente, ¿qué es lo que hacen? La fagocitosis, cuando se encuentran con algún microorganismo patógeno, ¿no es cierto?, también se encargan, en este caso, eso se llama fagocitosis. También están los glóbulos rojos, que llevan el oxígeno, ¿ya? El oxígeno, las células, ¿no es cierto?, y esto es lo que nos va a hacer, nos proporciona energía, ¿ya? Y también tenemos las plaquetas, ¿y qué hacen las plaquetas en sí? Ustedes dicen, a ver, se desencadena, ¿no es cierto?, ya. Las plaquetas, entonces, un proceso de coagulación, coagula. Si yo me corto, por ejemplo, ya sea, ¿no es cierto?, un capilar, una arteria, una vena, coagula, ya cierra, hace un tapón para que no se siga, ¿no es cierto?, segregando, perdiendo sangre. Entonces, esto es lo que va a producir, va a impedir que se salga la sangre, ¿ya? ¿Me van siguiendo con eso? Si me van siguiendo con eso, maravilloso. Y pasamos a la próxima, Silvia. Yo les he hecho este un triángulo de perfusión. Yo siempre, cuando nosotros hablamos del sistema circulatorio, necesitamos corazón, como lo vimos, ¿no es cierto?, necesitamos vasos sanguíneos y también necesitamos el líquido, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este triángulo de perfusión? Para ir acercándonos más, tenemos que acercarnos nosotros al punto donde necesitamos llegar. O sea, por encima ahora nosotros estamos volando, estamos observando, estamos visualizando, ¿cierto?, eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces, este triángulo nos va a llevar a acercarnos a que nosotros lleguemos, ¿no es cierto?, a lo que son acrosíndromes, de lo que nosotros queremos hablar hoy día, ¿ya? Y es el tema que nos convoca hoy día, así que por eso vamos a entendernos, ¿no es cierto?, de lleno. Yo me he tomado este tiempo, no he tomado pacientes a esta hora para poder estar con ustedes aquí, así que ojalá que esta presentación, ¿no es cierto?, este tema valga la pena. Bueno, empezamos con el corazón, fíjense el corazón, fíjense la forma que tiene, fíjense el tamaño, el tamaño de su mano, ¿cierto?, del puño de su mano, ¿ya? Entonces, el corazón, discúlpenme que estoy media afectada de la garganta, he hablado mucho esta semana. Bueno, como les decía entonces, vamos a comenzar con el corazón, ¿no es cierto?, el corazón es una bomba muscular, fíjense que son músculos, puro músculo. ¿Y por qué es una bomba? Porque ahí está, sistólico, diastólico, sistólico, diastólico, sistólico, diastólico, ¿cierto? Entonces, cuando estás justamente bajo este proceso en el cual está bombeando la sangre, llevándola, ¿no es cierto?, impulsándola a través de nuestro cuerpo, y aquí lo tenemos que asociar con estas palabras, sistólico, diastólico, recuerden eso. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que es sistólico? Sistólico es vasoconstricción, diastólico es, ¿no es cierto?, vasodilatación, o sea, el corazón se expande, se extiende, ¿ya? Y aquí ustedes van a pensar, yo he escuchado ese término, yo lo he escuchado. Cuando me tomaba la presión arterial, por ejemplo, y me dijeron que yo tengo sistólico 120 y diastólico 80, ¿ya? Son milímetros de mercurio, ¿cierto?, la medición que se hace justamente para tomar la presión. Bueno, si nosotros vamos a la extremidad inferior, nos vamos a encontrar que tomamos los pulsos, por ejemplo, el pulso, por ejemplo, efemoral, el pulso poplite, ¿no es cierto?, el pulso de la arteriapedia, el pulso tibial posterior, el pulso, ¿no es cierto?, de la peroneoperforante. Ahora, cuando llegamos al pie, nosotros decimos, ¿qué pulsos son importantes? Sabemos que hay dos arterias súper importantes que van a nutrir el dorso del pie. ¿Cuáles son esas arterias? Arteriapedia, ¿no es cierto?, que está localizada entre el primer y segundo metatarsiano, en el dorso del pie, y que es la responsable de llevar sangre, especialmente si ustedes tienen una onicocriptosis que tiene que ser cicatrizada. Esta es la arteria que va a cicatrizar, ¿no es cierto?, va a llevar la sangre y va a cicatrizar esa, ¿no es cierto?, lesión, esa espícula que ustedes sacaron. ¿Qué le ayuda a la arteriapedia? La arteria peroneoperforante, y que esa arteria también es del dorso del pie, y pasa por detrás del maleolo, ¿no es cierto?, lateral, o en este caso, por detrás del peroneo, y se va a unir, ¿no es cierto?, con la arteriapedia. Y entre las dos van a suplir toda la sangre que va al dorso del pie. Miren qué interesante, ¿eh? Si ustedes encuentran, ¿no es cierto?, que están disminuidas esas arterias, ustedes ya saben inmediatamente cuál es el pronóstico de ese paciente, y saben si se puede agravar si usted, ¿no es cierto?, no cicatriza, no llega suficiente sangre a esas aries. Entonces, después tenemos la arteria tibial posterior, y la arteria tibial posterior es la encargada de nutrir todo lo que es la sangre a la planta del pie. Así que si ustedes ven fisuras, piel anidrótica, ¿no es cierto?, cualquier lesión en la planta del pie, esta es la arteria que tenemos que mejorar, la circulación sanguínea. A ver, chicos, ¿pero qué es lo que nosotros buscamos cuando justamente tomamos los pulsos del pie? Nosotros estamos buscando los latidos cardíacos, estamos sintiendo los latidos cardíacos, ¿cierto?, por minuto. Ahora, si sería normal, diríamos de 60 a 100, ¿no es cierto?, sería normal los latidos por minuto en el pie. Cuando hablamos de bradicardia, que es otra palabra, ¿no es cierto?, bradicardia me está hablando que hay menos de 60, en este caso, ¿no es cierto?, latidos por minuto. Y taquicardia, que es lo contrario, o sea, hay cendente, ahora sí, acelera, ¿no es cierto?, aquí habría más de 100 latidos por minuto, ¿no es cierto?, que es súper importante. Entonces, aquí ya estamos hablando, si tenemos el corazón, miremos el corazón, por favor, quiero que observen el corazón, miren la forma, miren las características, miren cómo se rodea, vean esa masa muscular tan importante cuando deja de latir, ¿no es cierto?, que es lo que sucede, sucede muchas cosas, ¿verdad? Bueno, cualquier enfermedad a nivel cardíaco va a disminuir lo que es la función del corazón, ya la capacidad, ¿no es cierto?, de generar esos latidos, y por lo tanto va a ser insuficiente, ¿no es cierto?, para que transporte, porque los latidos son los que transportan, ¿no es cierto?, la sangre a través de nuestro cuerpo. Y obviamente no va a poder realizar lo que es la perfusión correctamente. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que este cuadrito, ¿no es cierto?, es tan esencial que funcione perfecto, por si cualquier alteración de uno, del otro, ¿no es cierto?, o en este caso del corazón, de los vasos sanguíneos o de la sangre, va a causar alteraciones a nivel del sistema circulatorio. La sangre, vamos a movernos en la sangre, ustedes ven ahí, le puse un circulito con la sangre, tiene tres componentes, ya los mencionamos. Mencionamos también, ¿no es cierto?, lo que son los glóbulos rojos que llevan la oxigenación, mencionamos las plaquetas, las plaquetas que justamente se desarrollan, ¿no es cierto?, cuando hay algún corte, alguna herida, cualquier alteración, ¿no es cierto?, que es lo que va a ser en este caso las plaquetas. Bueno, las plaquetas van, ¿no es cierto?, a tapar, van a precisamente a cubrir, van a cerrar, ¿no es cierto?, se desarrolla un proceso de coagulación, se coagula, ¿no es cierto?, esa herida, se coagula la sangre y deja de salir, lo tapa, o sea, como dicen, un taponamiento, ¿no es cierto?, eso es lo que hacen en este caso las plaquetas en la sangre. También lleva los glóbulos blancos, el sistema inmunológico, chicos, así que si se encuentra con cualquier infección, ¿no es cierto?, en sí, lo que va a hacer es atacar y lo va a fagocitar, o sea, se lo va a devorar, ¿ya? Entonces, esto es importante y significante cuando aquí hay algún hemorragia, alguna herida, ¿no es cierto?, porque se va a escapar cierta cantidad de sangre. Entonces, cuando esto sucede, se escapa cierta cantidad de sangre, a ver, yo no sé si los perdí, a ver, ¿me escuchan? Bueno, estamos aquí, ya. Entonces, cuando se escapa cierta cantidad de sangre, ¿qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Bueno, obviamente, esta alteración, necesitamos cierta cantidad de litros en nuestro cuerpo, según, ¿no es cierto?, nuestro tamaño. Entonces, aquí hay un desequilibrio también con el corazón y con los vasos sanguíneos. ¿Me siguen, verdad? Y finalmente, los vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver, ahí tenemos, ¿no es cierto?, las venas que están reflejadas en azul, las arterias en rojo. ¿Por qué? En un caso de una hemorragia, por ejemplo, ¿cómo sale la sangre cuando se corta una vena? Oscura, ¿verdad? Oscura. Y sale por borbotones. En cambio, cuando se corta, por ejemplo, hay una alteración, por ejemplo, una hemorragia a nivel de lo que es arterial, sale pulsativa y roja y brillante. Por eso siempre lo describen, ¿no es cierto?, un rojo y otro azul. ¿Por qué es rojo? Porque tiene oxígeno. ¿Por qué es azul la otra? Porque no tiene oxigenación. ¿Ya? Esa es la diferencia en sí. Seguimos entonces. Espero que me van siguiendo, se van conectando, porque solamente así vamos a llegar, ¿no es cierto?, vamos a aterrizar en lo que es el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos entonces, cuando hablamos del aparato, de los vasos sanguíneos, tenemos los grandes vasos, arterias y venas, y los pequeños vasos arteriolas capilares. Y, ¿no es cierto?, las vénulas. ¿Sí? Entonces, aquí cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, que ya sea como una arteriosclerosis, ¿no es cierto?, cualquier enfermedad, algún problema a nivel de las arterias o las venas, la enfermedad vascular periférica que ustedes conocen, ¿no es cierto?, van a generar alteraciones también a lo que es, ¿no es cierto?, todo este triángulo que a nosotros es sumamente importante. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? Me voy a tomar un poquito de agüita, porque si no estoy hablando demasiado. Nos movemos en la próxima imagen, Silvan. Si alguien tiene alguna pregunta, como tenemos un desfase de 20 segundos entre lo que nosotros estamos viendo y que le llega a las personas en YouTube, si alguien tiene alguna pregunta la puede ir escribiendo en el chat. Antes de la pregunta ponga unos asteriscos para diferenciar entre una pregunta y un comentario normal, por favor. Y entonces, en la medida que vayan apareciendo, Jessica, te aviso, ¿no? Bueno, de todas formas, esto es como, ¿no es cierto?, un bien básico, es una base de lo que nosotros vamos a hablar, así que después no sé capaz que aparezcan más dudas. Ahora los chicos están refrescando, ¿no es cierto?, los conocimientos. Bueno, en esta imagen que nosotros vemos, yo les he puesto circulación menor o pulmonar, circulación mayor o sistémica, ¿cierto? Estamos hablando de venas, estamos hablando de arterias, así que quiero que se enfoquen y miren esta imagen. Las arterias son las rojas, las venas son las azules, ¿sí? La circulación mayor o sistémica, que es la del lado derecho, ¿ya? Sistémica, aquí estamos hablando de arterias, ¿ya? Las arterias son las rojas, así que fíjense, síganme por las imágenes. Entonces, ellas van a transportar, ¿no es cierto?, la sangre oxigenada, y aquí va a salir del ventrículo, tenemos el corazón, aurículos y ventrículos, el ventrículo es el que está más abajo, sale la sangre, ¿no es cierto?, con oxígeno, oxigenada, porque viene llegando de lo que son los pulmones, entonces, por lo tanto, sale por esa vía, y luego por lo que es la vía de la arteria aorta, ¿no es cierto?, que es la más grande, en este caso, arteria de nuestro cuerpo, sigue el recorrido, sigue bajando, sigue bajando por nuestro cuerpo, va a ir cambiando de nombre según el lugar donde se encuentre, ¿cierto? Pero después se transforma, cuando llega a ciertas áreas, ¿no es cierto?, se transforma en arteriola, acuérdense que se va achicando, arteria, ¿no es cierto?, arteriola, acuérdense de esa interconexión, y después vienen los capilares, después vienen las vénulas, y después vienen las venas, ¿no es cierto?, y retorna la sangre al corazón, y luego a los pulmones, a oxigenarse. ¿Me siguen con eso? Bueno, entonces, la sangre sale desde el corazón a los tejidos, en otras palabras, lo que va a hacer es distribuir la sangre, ¿no es cierto?, a los tejidos periféricos, especialmente, ¿no es cierto?, lo que son los dedos, de los pies, ¿no es cierto?, las manos, que esas son las áreas más periféricas donde se producen estos problemas generalmente. Bueno, ¿qué es lo que lleva la sangre entonces? Oxígeno, ¿ya? Oxígeno en los glóbulos rojos, recuerden eso, si ustedes hacen esa conexión, para mí maravilloso, porque así se van a acordar muy bien. Después, en los capilares, ¿no es cierto?, llegaban arterias, arteriolas, capilares, ¿ya?, las capilares, ustedes saben que ahí también, ¿no es cierto?, están los vasos linfáticos, pero ya vamos a describir por qué están los vasos linfáticos ahí, porque hay un propósito, ¿verdad? Entonces, aquí en la sangre, en los capilares, se produce una perfusión, o sea, se hace justamente, pasa la sangre, ¿no es cierto?, desoxigenada, y de ahí se hace el intercambio, ¿no es cierto?, que va la sangre desoxigenada a lo que son las venas, ¿ya?, y aquí está cargada de dióxido de carbono, por eso es que tiene que irse, ¿no es cierto?, directamente a los pulmones para oxigenarse, limpiarse, purificarse. Entonces, cuando va por las fénulas, cuando va por las venas, en el retorno venoso, va esa sangre oxigenada, ¿ya? Y obviamente, retorna al corazón y se oxigena, o sea, ese es como, ¿no es cierto?, el camino, eso se llama circulación menor, en este caso, perdón, mayor o sistémica, ¿ya? Y ahí participan las arterias. Después vamos a hablar de lo que es circulación menor o pulmonar. Aquí ya estamos hablando de venas, porque recuérdense que las venas retornan, no sé, porque tienen que ir a los pulmones a oxigenarse. Entonces, ustedes van a ser súper inteligentes y me van a decir, bien, ya lo asocié, ya lo asocié, ya lo entendí, ¿ya? Además, esta presentación yo se las voy a dejar para que ustedes la puedan hacer uso, ¿no es cierto?, puedan estudiarla, porque la verdad las cosas que quiero que ustedes aprendan, lo he preparado para ustedes, para que ustedes aprendan, ¿ya? Bien, entonces, en las aurículas derechas, la sangre, ¿no es cierto?, la sangre venosa que viene en el retorno venoso, por eso hablamos retorno. Entonces, aquí recuérdense que las venas tienen válvulas, y las válvulas, ¿no es cierto?, se abren, sube la sangre, entonces aquí está la insuficiencia cuando esas válvulas comienzan a fallar, ¿cierto? Pero no vamos a hablar hoy día de eso, vamos a seguir el camino, porque si nos perdemos, ¿no es cierto?, o nos retrocedemos, o nos desviamos del camino, no vamos a llegar al tema que queremos llegar. Bueno, tenemos mucho tema, para que ustedes se den cuenta que en lo que es la circulación sanguínea hay muchas enfermedades y muchos, ¿no es cierto?, pero lo importante es conocer este sistema, porque a raíz de eso a ustedes no les va a costar nada estudiar. Esto es la base, esto es la base, ¿ya? Así que me he querido tomar un poquito de tiempo, ¿no es cierto?, en refrescarles la memoria referente a eso, para que a ustedes les sea mucho más fácil, mucho más expedito estudiar o recordar, o interconectarse. Bueno, entonces dijimos que llega la aurícula derecha, ¿no es cierto?, y ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va al ventrículo, en este caso derecho, la cual sale por el lado izquierdo de las arterias, las venas, ¿no es cierto?, por el lado derecho, va a impulsar la sangre de las arterias pulmonares hasta los capilares pulmonares, pulmonares, y ahí es donde se produce el intercambio, ¿cierto?, el intercambio gaseoso con el aire, en el cual justamente eliminamos todo eso, dióxido de carbono y oxigenamos nuestra sangre, ¿ya? Y obviamente, de ahí pasa a lo que es, ¿no es cierto?, la aurícula izquierda del corazón, y de ahí sale nuevamente el retorno, o sea, da un círculo. ¿Ya? ¿Nos movemos en la próxima, Silver? Ya, aquí yo me voy acercando más, aquí me voy acercando más a lo que nosotros queremos llegar. Les he puesto los pequeños vasos, hemos hablado de los pequeños vasos, sabemos, ¿no es cierto?, el recorrido de la sangre, sabemos mucho, varias, ¿no es cierto?, hemos estudiado varios aspectos, varios puntos importantes. Bueno, aquí, aquí sí que quiero que ustedes me pongan la atención y observen muy bien y tomen nota también. Bueno, aquí aterrizamos, aquí estábamos volando por arriba, ¿no es cierto?, mirando, observando, todo, pero aquí aterrizamos, aquí quiero que ustedes se centren ahora, porque aquí nosotros vamos a comenzar a entender el tema de hoy. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de acrosíndromes, ¿no es cierto?, que son precisamente los síndromes que van a aceptar lo que son los pequeños vasos. En la imagen nosotros, yo le he puesto dos imágenes, en la imagen nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, los pequeños vasos que son los capilares. Bueno, Silverman tiene que mostrar los capilares ahí, los capilares son los que están, ¿no es cierto?, interconectados, donde se ve justamente el azul y el, no sé, exactamente. Ya, tenemos entonces capilares, tenemos vénulas, ¿no es cierto?, las vénulas son, ¿no es cierto?, la secuencia después de los capilares vienen las vénulas y retornan el retorno venoso, ¿se acuerdan?, por el lado derecho. Síganme con esa información, pero centrémonos aquí. Y ustedes también pueden ver también, ¿no es cierto?, unas ramificaciones verdes allí, que son los vasos linfáticos. Ustedes me dicen, ¿pero por qué están los vasos linfáticos? Ya van a saber por qué. Entonces, aquí nosotros en esta imagen, yo también la voy a mirar, ¿ya?, así que también la voy a mirar bien para poder explicarle súper, súper bien y fácil, claro, no con palabras tan exuberantes, no es cierto, que ustedes se queden colgados, sino de una manera simple, fácil, que todos aprendamos en el día de hoy. ¿Qué observamos en esta imagen? Tengo dos imágenes, al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no es cierto?, una en inglés y la otra en español, no importa, no importa el idioma, sino nosotros nos vamos a fijar en la imagen, que lo que quiero que ustedes plasmen en su mente es la imagen, ¿ya? En esta imagen vamos a observar, ¿no es cierto?, pequeños vasos, capilares, vénulas, que vienen de las venas, arteriolas, que vienen de las arterias, ¿cierto? Tres cosas importantes aquí, y ustedes también ven esas ramificaciones verdes que están enlazadas, que son los vasos linfáticos, en los capilares. Ahora, me gustaría hablarles de un concepto súper importante que ocurre en los pequeños vasos. Y para poder nosotros comenzar a entender esto, vamos a entender lo que es vasocondricción, vasodilatación, que es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en este problema de los agrosíndromes o desórdenes vasomotores de la extremidad inferior, ¿ya? Entonces, aquí tenemos vasocondricción, vasodilatación. ¿Qué significa? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Vasocondricción, vasodilatación. ¿Qué ocurre con las arteriolas, por ejemplo, o qué ocurre con las pénulas, o con los capilares? Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es vasocondricción. Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, se cierra, se bloquea. Eso es lo que es la vasocondricción. Por ejemplo, si es en las arteriolas, lo que va a hacer es reducir el diámetro, ¿no es cierto?, el diámetro, este es el diámetro, ¿ya? Reduce el diámetro entonces en el paso de lo que son la sangre, ¿ya? Y por lo consiguiente, lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular, ¿ya? Entonces, cuando cierna, pasa más, ¿no es cierto?, más fuerte, ¿no es cierto?, eso es lo que hacen en cierta manera. Y la vasodilatación, que es otro concepto que ustedes tienen que manejar súper, súper bien, esto sería entonces de acuerdo a lo que es lo contrario de lo que es la vasocondricción. Bueno, entonces, aquí se produce un aumento del diámetro, o sea, aquí se justamente, ¿no es cierto?, se reducía, aquí se aumenta el diámetro, en este caso de los capilares, ¿no es cierto?, de las vénulas o las arteriolas, y obviamente se produce, disminuye la resistencia vascular. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Imagínense una manguera, ustedes le ponen a full el agua, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasa?, pasa rápido, pasa rígido. Bueno, imaginémonos, esos son los vasos sanguíneos, estamos hablando de vasos sanguíneos. Otro aspecto son los capilares, céntrense en los capilares, por favor, que son los que interconectan las vénulas y las arteriolas, ¿ya? Entonces, aquí se produce el intercambio de lo que son metabolitos, hormonas, electrolitos, ¿no es cierto?, y un montón de sustancias que van dentro de lo que es la sangre, como componentes de la sangre, y estos van al líquido interpicial, en los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de eso, que estos capilares, ¿no es cierto?, son de paredes delgadas, no son como las arteriolas, por ejemplo, que son resistentes, que son más elásticas, estas son de paredes delgadas. Entonces, por lo tanto, tiene muchos poros, ¿no es cierto?, entre sí, muy diminutos, muy chiquititos, muy pequeñitos, y lo cual, esto hace que sea permeable a la sustancia, o sea, en este caso a la sangre que está pasando por eso, ¿no es cierto?, atravesando a través de las arteriolas a las capilares, y de ahí, ¿no es cierto?, a las pérnulas, entonces, por lo tanto, se escapan ciertos líquidos de ahí. Por eso están los vasos linfáticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los vasos linfáticos? La función de los vasos linfáticos va a ser succionar, extraer, ¿no es cierto?, y cuando extrae los líquidos, los lleva, los limpia, ¿no es cierto?, y los devuelve al torrente sanguíneo, y los otros los desechan. Esa es la función principal, ¿ya? Entonces, y después vamos a las pérnulas, las pérnulas son las azules que ustedes ven en la imagen, chicos, aquí, estos vasos, ¿no es cierto?, que son las, en este caso, las vénulas, transportan la sangre de los capilares, ¿no es cierto?, pasa por los capilares, va a las vénulas y después va a las venas, y ahí se produce el retorno venoso. ¿Les quedó clarito? ¿Lo entendieron? Bueno, nos movemos a la próxima imagen. Vamos entonces a entrar en los acrosíndromes, ¿ya? Entonces, nosotros ustedes ya han, más o menos, analizado, han comprendido un poquitito, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí entramos en los desórdenes vasomotores. Quiero que se centren y se fijen en esta imagen, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede, qué es lo que ustedes ven. Si ustedes tienen que analizar un paciente, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Y tienen que hacer conexión también. Si ustedes ven en enrojecimiento, ¿qué es lo que a ustedes les habla? Me habla que hay un exceso, ¿no es cierto?, de capilares allí, ¿no es cierto?, llevando sangre a ese lugar. Ahí hay temperatura, si yo toco, por ejemplo, pongo mis dedos, hay temperatura, ¿cierto?, está más elevada. Si yo toco, por ejemplo, el dorso del pie y toco los dedos, va a estar caliente los dedos. Y cuando hay mucha sangre, que es lo que produce también pica también, ¿no es cierto? Entonces, varios aspectos jóvenes, varios aspectos importantísimos aquí en la observación. Ya tenemos una fase pálida, la fase pálida o isquémica, ¿no es cierto?, los cuales se colocan, vamos a ver si, ¿puedes mover el próximo imagen? A lo mejor ahí entramos a, ya, esa es la imagen que yo necesito. Fíjense el segundo ortejo, ¿cierto? Ustedes lo ven, una fase se ve súper blanquito en comparación con los otros. Fíjense que aquí tenemos los tres colores, los tres colores, parece un árbol de Navidad porque se va cambiando. Bueno, entramos a la fase de palidez o isquemia. Entonces, aquí ustedes tienen que pensar inmediatamente. A ver, ¿qué es lo que se está haciendo afectado? Arterias, capilares o vénulas. A ver, ¿qué es lo que traía entonces la sangre? Entonces, cuando ustedes vean la coloración y observen a su paciente, ustedes, ¿no es cierto?, evalúen su paciente, ¿qué es lo que se van a fijar? Una isquemia digital. ¿Por qué digital? Porque obviamente está afectando, ¿no es cierto?, los dígitos del pie. Bien, aquí entonces nosotros vamos a ver las arteriolas, ¿cierto?, arterias, en sangre, con sangre oxigenada, entonces cuando se produce una reducción a nivel, ¿no es cierto?, circulatorio de las arterias, ¿qué es lo que va a producir? Es palidez, ¿ya?, pies fríos, ¿no es cierto?, el cambio de coloración es blanco, ¿no es cierto?, y los pies son fríos, la temperatura, ¿no es cierto?, baja, y también los pulsos son disminuidos. Eso es cuando nosotros vemos generalmente, ¿no es cierto?, las arterias. Pero aquí estamos hablando de un problema específicamente, ¿no es cierto?, de los pequeños vasos. O sea, estamos hablando de los capilares, las vénulas, ¿no es cierto?, y las arteriolas. Solamente de eso, no vamos a hablar de venas, ni vamos a hablar de, en este caso, ¿no es cierto?, arterias. Nos centramos ahí, entonces, si la sangre venía por las arterias, ¿no es cierto?, y el pie se ponía blanco, entonces aquí las arteriolas se producen a vasocontricción, ¿no es cierto?, durante algunos minutos, y esto puede ir acompañado también de parestesia, que se le comienza a dormir el dedito, frialdad, ¿no es cierto?, debido a la vasocontricción de las arteriolas, entonces, asociación inmediata, palidez, vasocontricción de las arteriolas, ¿ya? Entonces, ustedes van más o menos siguiéndome. Fase cianótica, y es el cuarto ortejo, a ver si lo podemos puntear ahí, el cuarto ortejo, chicos, ahí está. Ustedes ven que está azul, ¿no es cierto?, medio azul, a veces puede estar mucho más intenso azulado. El nombre, digamos, es cianótico, ¿ya? El paciente presenta, ¿no es cierto?, en este caso el ápex del dedo cianótico. Entonces, aquí podemos, esto es una duración espontánea, ¿ya? Es variable, o sea, va a depender, ¿no es cierto?, no desaparece de manera espontánea, pero por ejemplo, si yo le aplico un poquito de calor, o si yo le hago un poco de masaje en la zona, cambia inmediatamente, o sea, se resuelve el problema, ¿no es cierto?, y es una vasocontricción de las vénulas, o sea, va retornando la sangre, ¿no es cierto?, a las venas. ¿Me siguen con eso? Entonces, fácil. Fase pálida, arteriolas. Fase, ¿no es cierto?, en cianótica, venulas, ¿ya? Esa que es la conexión que quiero con ustedes, esa es la conexión que quiero que ustedes recuerden. Ahora, si ustedes, por ejemplo, también está la fase de la hiperemia reactiva, ¿no es cierto?, que está el dedo súper rojo, por ejemplo, tenemos ahí el quinto y el primer ortejo también, pero el primer ortejo ya está, ¿no es cierto?, en una fase que ya se está avanzando, se está secando, ustedes pueden ver que ahí justamente está en la punta del dedo de escamación, ¿cierto?, y se ve muy anidrótico. Súper importante, la evaluación, ¿qué vemos? Lesiones primarias, secundarias, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cómo está el pie en sí? Y ustedes pueden saber la edad del pie, ¿no es cierto?, o sea, la edad del paciente por el pie, por la piel, ¿ya? Así que aquí ponemos el ojo clínico, aquí ponemos el ojo clínico. En la fase reactiva, hiperémica reactiva, hiper, ¿qué viene hiper? Mucho, ¿no es cierto?, hémica. Hiperémica reactiva, mucha sangre, sangre, o sea, se conglomera la sangre en esa zona, se produce una rápida aparición, ¿ya?, del flujo sanguíneo que viene de las arteriolas, o sea, se produjo la vasoconstricción, en la cual se retuvo, ¿no es cierto?, y luego se abre, se dio vasodilatación, y llega mucha sangre, y cuando llega mucha sangre, ¿qué es lo que va a hacer?, se conglomera y se mantiene por un par de segundos, una rápida aparición, ¿no es cierto?, el flujo de sangre de los capilares a los que son las arteriolas, en otras palabras, ¿no es cierto?, que pasa la sangre así, y aquí se produce un, ¿no es cierto?, un aumento, después que ha habido una isquemia, se llena de sangre, eso es lo que pasa en el fondo. Vasoconstricción, vasodilatación, sale la sangre, ¿no es cierto?, y pasa al otro proceso, y se va a conglomerar en lo que son los capilares. Se llenan de sangre y comienza a producir sensación de quemazón, muy caliente la zona, elevación de la temperatura, como que le arde el dedo, ¿no es cierto?, en sí cuando está muy rojo. Ustedes lo saben. Bueno, tenemos entonces respuestas trifásicas. ¿Qué es trifásica? Tres cosas a la vez. Palidez, cianosis, en este caso hiperemia reactiva, ¿cierto?, tres aspectos súper importantes que acabamos de ver aquí, que lo estamos observando en esta imagen. Y aquí se puede presentar de manera simultánea, así como por ejemplo comienza el primer ortejo, luego el segundo, después el tercero, y así parece un árbol de Navidad, ¿no es cierto?, se van como encendiendo los colores en los dígitos del pie. En algunos casos, cuando hay mucha isquemia, por un tiempo más prolongado puede producir en este caso una necrosis tisular, ¿ya?, en el paciente. Y ahí es cuando comenzamos a ver ulceraciones, como que se rompe, como que se va formando una herida, ¿no es cierto?, en el paciente le pica tanto, reduce los rangos de movilidad también, que es un aspecto importante. Y aquí, obviamente, como nosotros podemos visualizar, ¿qué es lo que se altera? La epidemia, ¿cierto?, lo más visible, lo que está más superficial, se va a alterar, ¿no es cierto?, dentro de lo que son, y comienzan a aparecer hiperkeratosis, la piel se seca demasiado, y eso es lo que nosotros vamos a observar. La próxima, Silva. Bueno, aquí les he resumido un poquito, ¿no es cierto?, y con colores también. Bueno, le podía poner en un fondo blanco, ponerle blanco, así que les puse palidez, vasocondricción de lo que son las arteriolas. Cianosis, vasocondricción de las vénulas, porque es sangre desoxigenada. Rubor, la hiperemia, después, ¿no es cierto?, que había una vasocondricción, se llena de sangre, esa es la hiperemia, ¿no es cierto?, hiper, mucha, mucha sangre, ya, entonces está rojo, y se mantienen los capilares allí. Y seguido después, vuelve como que no pasó nada, volvemos a la normalidad como si nada, ¿no es cierto?, pero en algunos casos se complica más, y como les decía, ¿no es cierto?, comienza a generar ulceraciones, heridas, ¿no es cierto?, y ruptura también. En eso es justamente lo que va a suceder. Entonces, pasamos a la próxima imagen, Silvia. Bueno, aquí tienen otra imagen que también les he puesto que la encontré en internet, les agradecemos obviamente estas imágenes a las personas que, o a los sitios web que lo han, ¿no es cierto?, publicado. Fase, ¿no es cierto?, que es de palidez, vasocondricción de las arteriolas. Fase cianótica, en este caso vasocondricción, ¿no es cierto?, de las vénulas, y la fase de la hiperemia reactiva, ¿no es cierto?, que es cuando llegan a los capilares, entonces aquí la sangre que ha estado mucho tiempo en vasocondricción, se abre, pasa y se mantiene, ¿no es cierto?, entonces esto va a generar un enrojecimiento, ¿no es cierto?, dolor, picazón y todos esos síntomas que el paciente reporta. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí entramos a lo que es el eritema pernia. Yo me imagino que ustedes ya hasta este momento ya están pensando todo, ya se están imaginando todo el cuadro de lo que nosotros vamos a ver, porque ya con todo el recorrido que hemos hecho por el aparato circulatorio, entonces es mucho más fácil abordar un tema, ¿cierto?, es mucho más fácil, más comprensible. Bueno, entonces eritema significa lesiones inflamatorias. ¿Por qué? Porque justamente se inflama, ¿no es cierto?, se produce en esta inflamación, en lo que son especialmente los dígitos del pie y también en las manos también. Pero nosotros como ustedes son podólogos, yo soy podietro también, entonces vamos a hablar del pie. Ya lo vamos a enfocar específicamente a esa área. Entonces, hay una reacción, ¿no es cierto?, a la hipersensibilidad del frío. Y esto es un aspecto súper importante cuando ustedes digan, ah, yo puedo usar, ¿no es cierto?, hay un spray que yo puedo utilizar para que me produzca, en este caso, una analgesia. Entonces, no voy a nombrar el esclerudo de tilo, ¿ya?, que muchas veces los podólogos lo usan, pero no saben que el paciente tiene una reacción al frío. Entonces, lo que le va a generar, ¿no es cierto?, es una alteración y no le va a producir el abasoconstricción que ustedes quieren. Incluso lo pueden dejar en una isquemia, si es un paciente con una enfermedad vascular periférica. O sea, hay que tener cuidado con lo que usamos porque muchas veces, ¿no es cierto?, esto puede estar contraindicado para este paciente. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene una reacción, una hipersensibilidad al frío. Entonces, estos son pacientes que presentan, ¿no es cierto?, alteraciones vasculares, obviamente se da mucho en los niños, el eritema pernio. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido eritema pernio en su niñez, por ejemplo. Yo sí. Yo también fui afectada con este problema y me duró más o menos hasta como los 21 años, más o menos. Episodios más reducidos, pero me daba siempre, ¿no es cierto?, en invierno. Bueno, entonces, afectan los dedos de las manos, dijimos, y también de los pies, ¿verdad? Entonces, es importante, entonces, entender. Entonces, cuando hay una respuesta normal al frío, ¿no es cierto?, a la humedad también, cuando hay mucha humedad, ¿no es cierto?, periodos muy fríos, lugares muy fríos, ¿no es cierto?, con temperaturas bajo cero, y aparte de eso, PLAS, ¿no es cierto?, lo que es la mala regulación, ¿no es cierto?, del flujo sanguíneo, que tenemos problemas justamente circulatorios, esto va a producir un isquema, ¿ya?, debido a la vasocontricción, ¿no es cierto?, de las paredes de los vasos sanguíneos, ya sea de los capilares, en este caso de las vénulas o de las arteriolas, ¿sí?, me siguen con eso. La etiología se dice que es desconocida, cuando hablamos de la etiología, ustedes pueden leer diferentes journals, diferentes, ¿no es cierto?, material educativo, y ustedes se van a dar cuenta que, obviamente, todavía no se logra saber, ¿no es cierto?, cuál es exactamente el problema. Se clasifica, podemos decirlo llamado idiopático, ¿no es cierto?, que no se sabe de dónde, realmente de dónde viene, y ahí se subclasifica lo que es agudo y lo que es, ¿no es cierto?, más crónico. Crónico, ustedes saben que es, ¿no es cierto?, después cuatro o cinco semanas hacia arriba ya viene siendo un problema crónico. ¿Cierto?, la fase aguda. ¿Qué vemos en la fase aguda? En la fase aguda normalmente se resuelve súper rápido, puede que sea, ¿no es cierto?, un episodio, pero pasó el episodio, que fueron, no sé, tres, cuatro, cinco semanas y se resuelve como que no pasó nada. Y la fase crónica es cuando esto persiste, continúa, ¿no es cierto?, se mantiene en el tiempo y obviamente puede llegar incluso a meses, todos los meses de invierno, por ejemplo. Y aquí, obviamente, es cuando uno se pone, ¿no es cierto?, repetitivamente al frío, ¿ya? Y además de eso, ¿no es cierto?, hay un problema circulatorio asociado. Entonces, lo que va a causar justamente aquí es mayor daño, porque va a dañar, ¿no es cierto?, lo que son precisamente las estructuras de la piel, lo que es la epidermis, la dermis, acuérdense que la sangre está en la dermis, y el problema se presenta justamente en lo que es la epidermis. Así que vamos a ver alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la epidermis. Por ejemplo, ¿sí? Nos preguntan, Fernando Lozano, si este padecimiento es más común en el paciente diabético. Te puedo pedir un favor, un favor, ¿cómo se llama?, bueno, Silver. Mira, podemos terminar el tema, y yo le contesto, porque si yo, por ejemplo, me hacen preguntas entre medio, ¿qué es lo que va a pasar?, que yo me puedo desconcentrar de lo que estoy haciendo. Entonces, preferiría terminar y ir y tema pernio, respondo las preguntas, y después pasamos al otro tema. Iríamos entonces por padecimiento, ¿no? Sí. Cuando yo termine lo que es el tema pernio, yo le contesto la pregunta gentilmente al... Sí, a la audiencia. Bueno, entonces, como les decía, entonces, en la fase, ¿no es cierto?, crónica, la fase crónica, que es una fase más compleja, como decíamos, que puede llevar arriba, ¿no es cierto?, puede llevar meses, puede ser consecutivamente por varios meses, y aquí obviamente comienzan a aparecer ya alteraciones a la piel. Por ejemplo, la piel ya va a estar distrófica, ¿no es cierto?, se comienza a colocar endurecida, hiperkeratosis, zonas engrosadas, fibrosis en algunas zonas, por ejemplo, también aparte la sensibilidad, también que el paciente queda alterado, ¿no es cierto?, porque aquí recordemos, cuando hablamos de piel, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que aquí hay todo lo que son los queratonicitos que van a justamente generar el intercambio, ¿no es cierto?, a las células muertas, y también aquí hay receptores sensoriales encapsulados, terminaciones nerviosas libres, por eso que se produce el dolor, por eso que se produce la temperatura, por eso que nosotros también vemos, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, bueno, el dolor, porque lo que son las fibras, ¿no es cierto?, del dolor, que van a ser afectadas, y obviamente a través del cerebro nosotros capturamos lo que es el dolor, tanto agudo, ¿no es cierto?, en este caso, como crónico, ¿ya? Entonces, siguiendo la secuencia de esto, vamos a ver alteraciones cuando es, ¿no es cierto?, de una fase crónica, ¿ya? Ahora, también está la otra clasificación que es secundario, ¿no es cierto?, que aquí estamos hablando de que hay una enfermedad sistémica, secundario, ¿segundario a qué?, a una enfermedad sistémica, hay un problema aquí que hay que resolver, hay un problema que si, por ejemplo, tú te das cuenta que llevas por mucho tiempo, ¿no es cierto?, a ver, ¿qué otra enfermedad podría estar asociada?, tengo que ir a ver al médico, si esto a mí me duró, por ejemplo, ¿no es cierto?, meses, ¿qué problema podría estar asociado con eso?, ¿por qué tengo este problema del ítem de pernia?, entonces aquí pueden haber enfermedades, ¿no es cierto?, sistémicas, como les decía, como el lupus eritematoso, anorexia, leucemia, y algunas otras enfermedades que no las quiero mencionar para que no tengamos que ahondar en este, porque tendría que entrar en ese ramo también, pero tienen que quedar, lo que quiero que ustedes queden, ¿no es cierto?, con la esencia que aquí hay que chequearse, que aquí hay otras enfermedades asociadas cuando es de origen secundario, ¿ya?, bueno, es importante entonces que veamos eso, entonces la incidencia va disminuyendo según, ¿no es cierto?, la calefacción, porque si ustedes están bien calefaccionados, no salen al frío, ¿no es cierto?, en etapas de invierno no hay ningún problema, ¿no es cierto?, referente a eso, no van a tener mayores complicaciones, puede que sea, ¿no es cierto?, bien rápido todo el proceso en sí, pero no haya ningún problema relacionado con eso. Silver, antes que pasemos a eritormealangia, ¿no es cierto?, vamos a contestar la pregunta, cuéntamela. ¿Cuál sería la pregunta y a quién le estamos respondiendo la pregunta? Sí, nos pregunta el colega Fernando Lozano, que si este tipo de padecimiento es más común en el paciente diabético. No necesariamente, pero sí, fíjate que es cuando los niños, pero nosotros hemos hecho una incidencia y hemos analizado varios pacientes que lo han presentado, porque cuando alguien me viene y me dice, mira, yo tengo, o he tenido eritema pernio, o yo veo que lo evalúo y tiene eritema pernio, ¿no es cierto?, que es lo que yo, inmediatamente, nosotros somos predictores, y nosotros abrimos la ventana del conocimiento y pensamos, a ver, qué enfermedades corren en la familia. Entonces, este paciente que es diabético o que a futuro va a ser diabético, que cuando es niño no lo sabe, pero a futuro sí va a ser un paciente diabético, nosotros hacemos la correlación y el seguimiento de eso. ¿Ya? Vamos a ver qué más sufrió eso, si tiene algún hijo que está sufriendo de eso ahora, si alguno de sus padres tenía ese problema y hacemos la intercorrelación con la diabetes. Gracias, Silver. ¿Pasamos al próximo? No sé si le he contestado. Sí, nos dice Guillermina Mesa que es muy parecido a los sabañones. El eritema pernio, el nombre, no es cierto, vulgar como se llama es un sabañones, es el nombre de los sabañones. Ok. ¿Ya? Así le dice. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, no veo otra. Ah, dice Raúl Falcón que como podólogo, ¿cuál consideras que sea su intervención en un caso como este? Qué bueno que me preguntó, porque si no, capaz que me hubiese olvidado. Bueno, mira, primero que nada es importante la evaluación de tu paciente, no es cierto, descartar siempre si hubiese algún otro problema asociado a alguna otra enfermedad asociada, no es cierto, de fondo, que sería vascular en este caso. Muy importante la evaluación, pero fíjate, tratamientos podológicos, ustedes van a estar llenos en invierno precisamente de este tipo de problemas. Utilizamos la parafina wax o la acera parafina, ¿ya? Baños de acera parafina, pero no es como los spas como lo hacen, no, diferente. Ustedes necesitan, no es cierto, primero que nada, una bolsa, plástica, van a utilizar, por ejemplo, unos botines, por ejemplo, que sean calientitos porque tienen que mantener el pie del paciente, lo utilizamos mucho para aumentar los rangos de movilidad porque esto introduce en el paciente, por ejemplo, los niños que sufren de erite maternio, por ejemplo, no pueden mover ni sus dedos ni siquiera para escribir, o sea, viene siendo un problema sumamente, no es cierto, grave, severo, porque en el fondo no tienen la movilidad, no es cierto, también en sus pies les duele mucho porque justamente por los rangos de movilidad se disminuyen con el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Ustedes como podólogos, los baños de parafina, serie parafina, se toma, se limpia, se hace un proceso, no es cierto, en este caso, una disepsia del paciente, puede ser alcohol, puede ser clorexidina al 2%, limpiamos bien el pie del paciente, preparamos, sacamos, digamos, de la olla parafina un vasito, de estos vasitos de café que son desechables, y transferimos directamente a la bolsa, una cierta cantidad para poder acomodar, después colocamos el pie, cerramos la bolsa, le colocamos un sticky tape o algo alrededor de la pierna, acomodamos bien la parafina que cubra todas las áreas que justamente está el problema existente, pero esto es siempre cuando no haya una ruptura, no hay una ruptura justamente del eritema en sí, entonces ahí nosotros podemos aplicar este tratamiento, lo dejamos actuar, se va a demorar, supongamos, le colocamos la botita, ¿no es cierto?, una bota que sea calientita, se hacen especialmente de un material que es como bien calientito, no sé cómo se llama, yo sé cómo le dicen en Chile, pero no sé cómo se llama en el resto del mundo, que hay muchas frazadas de ese material, bueno, la cosa es que se coloca el pie dentro de la botita, o si no tienen una bota así, ustedes le colocan una toalla y le envuelven el pie, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ingrese el calor, tampoco tiene que ser muy caliente, tiene que ser una temperatura, no es cierto, que el paciente lo soporte, entonces, el calor comienza a penetrar las capas de la piel, va a producir vasodilatación, va justamente a generar, va a aumentar, ¿no es cierto?, el metabolismo, aumenta los rangos de movilidad, aumenta la conexión, ¿no es cierto?, lo que son los nervios, en este caso, la conexión neuromuscular, ¿ya?, o sea, tiene tremendo beneficio, aparte que la piel, si la piel está demasiado, ¿no es cierto?, seca, muy así, muy anidrótica, va a entregar, ¿no es cierto?, la, en este caso, la nutrición necesaria y vamos a evitar, ¿no es cierto?, los problemas subyacentes, muy bueno el tratamiento, pero después una vez que ustedes sacan todo eso que se desprende solito del pie, una vez que está frío, ¿no es cierto?, lo sacamos, lo lanzamos, amarramos la bolsa y se va directo al basurero, no se va directamente a la olla nuevamente, se desecha, se desecha por paciente, ¿ya?, entonces este es un tratamiento durante el invierno que utilizan mucho los podólogos, los potíatras y muchos otros profesionales como un tratamiento anexo, ¿no es cierto?, para este tipo de patología. ¿Alguna otra pregunta le habrá quedado clara a nuestro usuario? Yo espero que sí, espero que sí, y si hay alguna, al final las vamos a contestar. Clarificamos, ¿cierto? Cuéntame, pasemos a la segunda, parece que hemos terminado todavía la eritema perna, todavía tengo algunas otras cosas que decirles. Bueno, vamos entonces a la presentación clínica, la presentación clínica, la evaluación, ¿no es cierto?, cuando ustedes hacen una evaluación del pie del paciente, una evaluación dermatológica, ustedes van a observar en el paciente, la evaluación clínica se traduce en lo que es, ¿no es cierto?, infección y palpación. En la infección nosotros observamos, nuestros ojos son un escáner, vamos a ver lesiones primarias, secundarias, vamos a ver todo lo que nosotros estamos observando, pero sobre todo vamos a hacer la interconexión, ¿por qué? Nos vamos a preguntar ¿por qué tiene tal cosa? ¿Por qué hay una inflamación? ¿Por qué hay una, por ejemplo, un eritema? ¿Por qué hay una lesión? ¿No es cierto? Todo lo que nosotros vamos viendo, vamos a hacer la interconexión, ¿por qué? Ya eso es súper importante, no es que ustedes lo miren, no se nos puede pasar absolutamente nada desapercibido, súper importante que ustedes, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes vean, ustedes lo incluyan en su, ¿no es cierto?, en su evaluación, en su ficha clínica. Vamos entonces a la ficha clínica, de las fases clínicas del eritema perni. Comienza con palidez, la palidez, la palidez era una vasocontricción, ¿no es cierto?, de las arteriolas, entonces por lo tanto el paciente va a sentir como frío, siente como que se le va durmiendo el dedo, ¿no es cierto?, como que se me duerme el primer ortejo, siento como que hormigueo en el pie, como que se me va durmiendo, tengo mucho frío en la punta de ese dedo, ¿ya?, entonces aquí hay vasocontricción, si ustedes lo miran está blanco, ¿cierto?, una vasocontricción de las arteriolas. La fase cianótica, bueno, el dedo va a estar básicamente azul, es que hay una vasocontricción ¿de qué?, de las arteriolas, perdón, de las fénulas, entonces aquí la sangre está desoxigenada, entonces aquí tenemos justamente un proceso, y después tenemos la hiperemia o el rubor, ¿no es cierto?, el enrojecimiento, el eritema, que el paciente le pica pero tremendamente, entonces en los capilares se produce la vasodilatación, ingresa la sangre y se mantiene allí la sangre por un tiempo, ¿cierto?, entonces por lo tanto esos minutos, esos segundos para el paciente es tremendo porque eleva la temperatura, ¿no es cierto?, el paciente comienza a sentir mucha picazón, le duele, ¿ya?, produce, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, una compresión porque se mantiene la sangre allí, y después tenemos la congestión, la congestión, ¿no es cierto?, es como que pasa por un proceso en el cual continúa la sangre allí, ¿no es cierto?, no se mueve, o sea, ustedes se imaginan un árbol de Navidad que está funcionando así, ¿no es cierto?, y de repente pasa esto, y se demora un momento, y después continúa, ¿ya?, entonces más o menos es eso, yo siempre lo asocio con eso porque los dedos van cambiando de color, ¿cierto?, después tenemos la ruptura, aquí es cuando ya pasaba, ¿no es cierto?, un proceso, esto no fue tan así como rápido, no se resolvió en semanas, sino esto pasó un poquito más allá, un par de meses, un par de cuatro semanas, cinco semanas, seis, un mes, dos meses, tres meses, entonces aquí hay una ruptura, comienza a formarse, si ustedes ven la imagen, ¿no es cierto?, que está por debajo, ustedes ven que se está colocando enrojecido, se ve más oscuro, se comienza a formar una herida, ¿no es cierto?, hay una alteración a nivel vascular, y también de lo que es la epidermis, en las cuales ustedes comienzan a formarse, comienza a formar ulceración, y cuando hay una apertura de la piel, hay una ulceración, puede ingresar cualquier infección, eso ustedes lo saben como profesionales, ¿verdad?, entonces esto es importante que nosotros tomamos en consideración, ¿qué es lo que el paciente presenta?, ¿en qué etapa está el paciente?, y aquí nosotros preguntamos siempre, ¿no es cierto?, el protocolo PQRST, ya sabemos qué le ocasionó, el frío, ¿no es cierto?, qué le ocasionó, ¿no es cierto?, qué le provoca los síntomas, obviamente, si cuando estoy, especialmente si me abrigo un poco más los pies, se me pasa, o me va pasando, o disminuye, ¿no es cierto?, entonces nosotros vamos buscando todo, ¿cuánto tiempo?, es súper importante, ¿cuánto tiempo el paciente presenta, ¿no es cierto?, esta alteración en sus pies, entonces estos aspectos son importantes dentro de lo que es la evaluación, por eso ustedes, ¿no es cierto?, sin evaluación no hay tratamiento ni mucho menos una derivación, porque hay que preguntar, hay que evaluar al paciente, ya, hay que tomar en consideración todos los aspectos que nosotros vemos en nuestro paciente, sigamos, pasamos a la próxima, el tratamiento, aquí yo voy a explicarles todo el tratamiento, ¿no es cierto?, pero también les di un plaz, ¿no es cierto?, que es precisamente la parafina o la cera de parafina, bueno, va a depender mucho de la fase clínica, si está cianótico, si está, ¿no es cierto?, vasoconstricción, vasodilatación, ¿qué es lo que está pasando allí?, va a depender de la fase, lo primero es abrigarse bien, usar, ¿no es cierto?, guantes, calcetines bien abrigados, unas botitas, si estamos en temporada fría, ¿no es cierto?, comenzar primero que nada cubriéndonos, protegiéndonos, generándonos mayor cantidad de calor, ejercicio, cuando ustedes hacen ejercicio, ¿no es cierto?, mejora la circulación significantemente, baños de contraste, es decir, frío, calor, frío, calor, para que se vaya vasodilatación, vasoconstricción, porque si el calor, ¿no es cierto?, generaba vasodilatación y aumentaba, esto disminuye, o sea, es lo contrario, es lo opuesto, ¿no es cierto?, el frío, vasodilatación, vasoconstricción, entonces nosotros vamos normalizando, ¿no es cierto?, esos problemas vasomotores, los baños de parafines que se los menciono, pero ya se los expliqué súper bien, así que ya ustedes saben, alimentos con yodo, ¿no es cierto?, eso también ayuda a mejorar lo que es la circulación, sobre todo lo que es el fish, el pescado, ¿no es cierto?, esteroides tópicos que justamente el médico les puede prescribir, ¿no es cierto?, medicamentos que tienen precisamente, son esteroides que se colocan en las zonas donde produce esta alteración, ¿no es cierto?, en los dedos, a nivel dactilar, y también hay medicamentos que son el nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el tratamiento, ¿no es cierto?, de base, pero todo va a depender, obviamente, ahora si yo tengo, por ejemplo, una herida, ¿no es cierto?, tengo una ruptura de estos sabañones o de esteritema pernio, hay que hacer una limpieza, ¿no es cierto?, con un antiséptico, colocar una gas estéril, ¿no es cierto?, para que no se produzca una contaminación o una infección, sobre todo los pacientes diabéticos que puede llevarles, ¿no es cierto?, alteraciones graves, como sabemos, a una amputación. Pasamos a la siguiente, les he puesto un poquito más específico, cuando están en las fases de palidez, ¿no es cierto?, o cianosis, ¿no es cierto?, vasocontricción de las arteriolas o de las venulas, uso de vasodilatadores, ya medicamentos que obviamente se los va a prescribir el médico, en la fase de rubor, cuando está todo congestionado, cuando la sangre está allí, cuando se produce el calor, ¿no es cierto?, cuando se produce la elevación de la temperatura, le pica al paciente, le duele, enfrían la piel, ¿cómo? Colocarlo, ¿no es cierto?, por último en agua fría, el uso de astringentes, tenemos las lociones calaminas que son en spray, que se puede aplicar, también hay cremas también que se pueden aplicar en las zonas, pero siempre se envuelven, ¿no es cierto?, de manera oclusiva con una gasa para que penetren las capas de la piel y sea mucho más efectivo. En la fase de congestión, ustedes saben, está roja la área, ¿no es cierto?, está congestionada, esa zona y comienza a generar alteraciones a nivel de lo que son, en este caso, la de epidermis, ¿verdad? Entonces aquí hay que aplicar antisépticos, los usos de vasodilatadores, perdón, y cuando hay sambañones, en este caso, o eritema pernio que están ser reventados, comienzan a formar heridas allí, ulceraciones, aplicación de antisépticos y una gasa estéril, pero usted siempre tiene que derivar al médico porque pudiese estar generando una infección en el paciente además de eso. Seguimos a la próxima, Silva. Bueno, para cerrar el tema del eritema pernio o sambañones, ¿hay alguna otra pregunta que podamos responder a las personas que están presentes? Nos dice José Óscar López que si la tela que hablabas para poner dentro del calzado se llama polar. Polar, sí, sí, no dentro del calzado, sino para cubrir, para colocarlo, cuando tú le pones la bolsita, ¿no es cierto?, con la cera de parafina, se hace una bota de polar, entonces se coloca el pie dentro de esa botita. Sí. Y ya es polar, si así le dicen, sí. Ok, ya es todo. Pasamos entonces al próximo tema que también es un problema, vasomotor, pero aquí es diferente, ¿no es cierto?, esto es todo lo contrario, o sea, aquí se genera mucho calor, o sea, quiero que observen esa imagen, quiero que usted, aquí se les puse información, porque aquí también quiero que ustedes tengan esta información y la retengan. Ya, quiero que observen esa imagen, vean ustedes, ¿no es cierto?, la dilatación también en este caso de las venas, se ve bien notorio, ¿no es cierto?, vean la coloración del pie, vean lo que pasa a nivel digital, fíjense en el enrojecimiento cómo va, ¿no es cierto?, avanzando de lo que, de proximal a distal, o sea, cuando estamos en distal, ¿no es cierto?, está mucho más rojo, o sea, los dígitos están muy rojos, ¿ya? Entonces, esta enfermedad, esta enfermedad, porque es una enfermedad, es de causa, ¿no es cierto?, hiperhémica, o sea, hiper, mucha sangre, ¿no es cierto?, entonces ustedes ven que obviamente la temperatura cambia, hace calor, o sea, está quemante la piel, ahí el paciente va a sentir calor, picazón, dolor, y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, aquí se desencadena, ¿no es cierto?, por varios aspectos, por ejemplo, por el consumo del alcohol, por ejemplo, calor excesivo también, un calzado muy oclusivo, un exceso de ejercicio, por ejemplo, ¿no es cierto?, también algún trauma que el paciente haya sufrido, y también cuando está el paciente tomando medicamentos que son fármacos vasodilatadores, porque obviamente fluye mayor cantidad de sangre, ¿ya? Entonces, tenemos entonces que esta enfermedad significa extremidad enrojecida dolorosa, porque aquí el paciente siente dolor, ¿por qué siente dolor? Porque obviamente, ¿no es cierto?, los receptores, en este caso encapsulados, mandan la información del tacto, de todo lo que ustedes saben, tenemos Meissner, Pacine, Rufine, ¿no es cierto?, pero también tenemos lo que son terminaciones nerviosas libres, que son las fibras C, que son las fibras, ¿no es cierto?, no mielinizadas, que suben por las vías ascendentes al cerebro, y van a dar, ¿no es cierto?, paso a esta información, de lo que está ocurriendo aquí en la extremidad, y tenemos las fibras A-Delta, que son fibras mielinizadas, que suben también por las vías ascendentes, ¿no es cierto?, al cerebro, para informar de lo que está ocurriendo, tenemos entonces dos, una que son del dolor agudo y otra del dolor crónico, ¿sí? Ahora, los síntomas aparecen cuando la temperatura de la piel alcanza los 32, 36 grados arriba, ¿no es cierto?, entonces comienza justamente a generar una vasodilatación y aumenta el flujo de sangre. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Fíjense bien, eritema, el paciente, bueno, tenemos signos y síntomas, los signos, ¿no es cierto?, para nosotros son muy objetivos, porque nosotros podemos ver en los síntomas, pero los síntomas, no necesariamente porque nosotros no podemos sentir lo que el paciente siente. Eritema, que es un signo, dolor, que es un síntoma que el paciente lo reporta, ya sensación de quemazón, como que tiene los pies en la frasa, así es como se siente, eso es lo que el paciente me ha dicho, me dice, mire, siento como que tengo los pies pisando la frasa, así es el dolor que yo siento y lo que yo, digamos, lo que estoy sintiendo, me pincha, me duele, ¿no es cierto?, y además de eso, ustedes pueden ver un edema, ¿ya?, un edema como un proceso inflamatorio. Aumenta la temperatura en las extremidades, pero solamente, si ustedes ven, miren, fíjense en esa imagen, ustedes van ahí viendo el cambio de coloración que se produce desde el dorso, no sé, hasta que llegamos a los últimos dígitos, ¿ya? Ahora, existen, ¿no es cierto?, tres tipos, el primer tipo está asociado a un problema que se llama trombocipenia, que es una enfermedad obviamente de trombos, el segundo, el tipo 2, que vendría siendo idiopático, que no se conocen las causas, no se sabe exactamente de dónde, y aparece y desaparece como si nada, o sea, puede que haya tenido un episodio hoy día y mañana no tiene nunca más que ese problema, y el tipo 3, que está relacionado con problemas autoinmunes, enfermedades autoinmunes, o sea, que el sistema inmunológico ataca nuestro cuerpo, ¿ya? Y obviamente también otro aspecto importante, ¿no es cierto?, que se va a presentar en forma simétrica, ¿ya? Pasamos a la próxima imagen, el tratamiento de esta patología, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, se basa en antiinflamatorios como aquí hay un edema, entonces hay que bajar la inflamación, aquí está la aspirina, los antiinflamatorios no esteroides, y también, cuando hay mucho calor, enfriar el pie, o sea, colocarlo, ¿no es cierto?, en una fuente con agua fría, ¿no es cierto?, tirar algunos pedacitos de hielo ahí, también unos trocitos de hielo, elevar los pies para que mejore la circulación sanguínea, y obviamente tratar la hiperhidrosis, porque aquí el paciente como tiene, ¿no es cierto?, mucho calor, suda mucho también, ¿no es cierto?, aumenta la sudoración en el pie, y por lo tanto, cuando aumenta la sudoración, también aumentan las infecciones, ya sea micóticas, bacterianas, ¿no es cierto?, también, y por lo tanto, también va a generar un cuadro, ¿no es cierto?, de hiperhidrosis. Fármacos vasocontrictores, que esto los va a prescribir el médico, ¿ya?, también existen también este dentro de los tratamientos. Pasamos al próximo, Silvia, y nos movemos a lo que es el pie de trinchera también, o inmersión, ¿no es cierto?, como comúnmente lo llaman. ¿Este síndrome es normal, sí? ¿Hacemos pausa para preguntas? Sí, 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 hacemos una pausa para preguntas. Ok, mira, tengo, nos pregunta Hugo Heriberto Montiel González, bueno, su pregunta era para el tema perneo, pero bueno, creo que también aplicaría. Nos pregunta que si es recomendable apoyar al paciente con masajes manuales o un vibrador. Sí, mira, los masajes es excelente, por ejemplo, si tú ves que tienes vasocontricción, ¿no es cierto?, tú puedes seguir la secuencia, por eso es importante recordar el aparato circulatorio para así. Bueno, esta arteria, ¿no es cierto?, va a llegar directamente a lo que es la planta del pie, al dorso del pie, voy a activar la circulación sanguínea, voy a hacer un masaje en esta área para que la sangre fluya con mayor facilidad y pueda, ¿no es cierto?, tener un mejor funcionamiento. Sí, también es recomendable, sí. Ok. Pero hay que saber dónde hacerlo, no es en todo el pie, hay que saber dónde hacerlo, hay que seguir la secuencia de las arterias que llegan a eso, ¿no es cierto?, que llegan a esas ramificaciones a esas áreas. Ok. Y nos preguntan ¿con qué especialista derivarías un caso así?, ¿con un vascular, con un geólogo? Con un vascular, con un cirujano vascular, sí. Bueno, si lo derivas a un médico, en general también él va a hacer la derivación también, así que cualquier profesional que ustedes lo, pero es mejor será que sea un vascular, ¿no es cierto?, un cirujano vascular, sería importante. Ok, ¿y cuál sería un diagnóstico diferencial entre el eritema perneo en su fase de rubor y una eritromeralgia? El diagnóstico diferencial, bueno, cuando tú, por ejemplo, siempre se hace un diagnóstico diferencial, en el fondo lo que ustedes tienen que pensar ¿qué enfermedades se parecen a esta?, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tú estás tratando un eritema perneo, y qué tal si es un problema justamente el fenómeno de Reynor, por ejemplo, que se presenta muy similar, entonces tú comienzas a pensar en enfermedades que se parecen mucho, o sea, yo no podría decir que está, ¿no es cierto?, la eritromeralgia, ¿no es cierto?, que podría ser un problema diferencial, porque es lo contrario, ¿ya?, que hay que descartar para llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto?, provisional, y de ahí hacer la derivación correspondiente, ¿ya?, entonces por ejemplo aquí podría ser el pie de trinchera se parece mucho a lo que es la eritromeralgia, ¿no es cierto?, pero sin embargo lo que es el eritema perneo se parece mucho a lo que es el tema que estábamos viendo, la patología que estábamos viendo y vamos a ver después el fenómeno de Reynor, o la enfermedad de Reynor, ¿ya?, entonces uno tiene que pensar allí, tiene que ir descartando, ¿por qué sí?, ¿por qué no?, ¿en qué se parece?, ¿en qué no se parece?, porque ese es el diagnóstico diferencial, reconocer las enfermedades que son muy parecidas y descartar, ¿cierto?, para quedar en, no, esta definitivamente es, ¿y por qué es?, porque presenta, ¿no es cierto?, episodios que son tantas fases, sí, presenta, ahora podemos decir, no, lo que pasa es que presenta solamente, ¿no es cierto?, una fase cianótica y una fase, una fase por ejemplo, no hay una epidemia reactiva, ¿ya?, entonces aquí se comienza el problema que es challenge, y uno dice, wow, entonces ¿qué es lo que es?, ¿por qué no se presenta la fase que es, ¿no es cierto?, en este caso el eritema constante, ¿no es cierto?, ¿por qué no aparece esa fase?, entonces ahí ustedes tienen que ir descartando, a ver, ¿qué es lo que pasa?, o sea, ¿hay solamente una falla a nivel de lo que son las arteriolas y las vénulas?, ¿ya?, ¿me sigues entonces?, ¿me entiendes? Sí, 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 no, mira, nos dice Norma Campbell, Rodríguez, vayasco, ¿y si va acompañado de un edema por encontrarse postrado? Bueno, cuando es con paciente postrado hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, porque justamente vienen las escaras, tienen los problemas, podría ser la enfermedad vascular periférica asociada, o sea, otras enfermedades porque este es un paciente ya de riesgo, ¿ya?, no estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un joven que está en una actividad normal, si no estamos hablando de un paciente postrado, ¿no es cierto?, que tiene muchas alteraciones además vasculares, así que aquí hay que derivar inmediatamente cuando ustedes se encuentren con hacer masajes, bueno, aplicar, ¿no es cierto?, si ustedes ven, ¿no es cierto?, que está demasiado caliente el pie o demasiado frío, aplicar calor, ¿no es cierto?, aplicar calor, aunque sea masaje con las manos va a ayudar, ¿ya?, pero nunca, porque yo les digo, o sea, a veces la gente cuando tiene estos problemas realmente se desespera, no sabe qué hacer, ellos se tratan a sí mismos, yo he visto que se colocan hasta ajo, por ejemplo, caliente, en la zona de los dedos porque le pica, le duele tanto, sin saber que al aplicarse algo caliente le va a producir mayor cantidad de vasodilatación y que es lo contrario lo que tiene que hacer, entonces por eso es importante aquí la educación, la educación, ¿no es cierto?, a los pacientes que presentan este tipo de patología, ¿ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, Silva? No, no, no hay otra. Ya, entonces seguimos, seguimos con el pie de trinchera o inmersión, ¿ya? Bueno, el pie de trinchera se produce por la exposición prolongada, ¿no es cierto?, a un ambiente muy frío, muy frío, y también a veces la humedad también contribuye, por ejemplo, que tiene los pies muy húmedos, un calzado muy oclusivo, ¿no es cierto?, en cierta manera, este es típico de los militares, ¿ya?, de los jóvenes que hacen su servicio militar o lugares, o incluso en la guerra, porque se producían muchos, se viven estos casos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Es nombrado la patología de los pies de los soldados durante las guerras, ¿no es cierto?, obviamente. Ahora, estas lesiones que nosotros vamos a observar, ¿no es cierto?, en la piel, ¿cómo podemos? Si ustedes, quiero que se centren en ese pie, miren el talón, por ejemplo, la zona, lo que es la zona, por ejemplo, el antepiede, lo que son los dígitos, ¿no es cierto?, quiero que pongan énfasis en observar esa piel, es un hombre joven, si ustedes se fijan, es un hombre joven, ¿ya? Entonces, lesiones de causa, por ejemplo, prolongadas, por ejemplo, la exposición del frío, obviamente, a la humedad, van a generar, ¿no es cierto?, humedad, cuando produce humedad, ¿no es cierto?, como qué es lo que pasa con las capas de la epidemia, se tornan blancas, maceradas, ¿no es cierto?, y también aquí también se asocian patologías como por ejemplo infecciones micóticas y también bacterianas, sobre todo bacterianas, cuando hay humedad, ¿no es cierto?, es un lugar propicio para poder, se generen este tipo de infecciones, ¿ya? Entonces, aquí se comienzan a formar heridas, esa es la diferencia, ¿ya?, cuando, por ejemplo, está por mucho tiempo, también hay alteraciones también neurológicas en los pies del paciente, y obviamente se mantiene muy húmedo, muy macerado, eso es lo que ven ustedes los tejidos blandos en la zona, la pérdida del calor, ¿no es cierto?, se va generando cuando es constante, va generando daños, ¿no es cierto?, a lo que son las paredes, en este caso de las arteriolas, de los capilares, ¿no es cierto?, de las vénulas en sí, y se comienza a generar una mala circulación general, o sea, que puede ir afectando tremendamente al paciente, y aquí podemos ver, ¿pasamos a la próxima? Bueno, aquí generalmente siempre nosotros vamos a darnos cuenta que hay carencia de oxígeno, ¿cierto?, hay carencia de oxígeno, los pies se ven sumamente, por ejemplo, las fases clínicas tenemos lo que es la vasoconstricción o la constricción, aquí se colocan los pies blancos, fríos, ¿no es cierto?, dolorosos, inclusive hay parestesia, ya que son síntomas neurológicos, ustedes saben, entonces, o también podemos decir entumecimiento, ¿no es cierto?, enrojecimiento de la piel, como algunas zonas ustedes pueden ver acá, calambres también, el paciente presenta en las piernas también, ya, hinchazón, edema, ¿no es cierto?, que se puede ir formando también en ciertas áreas en donde se presenta la patología, dolor, hormigueo, pinchazo, sensación de quemazón en la planta del pie también o en la zona, ampollas que se van reventando también, que se van hiriendo, y en muchos casos sangrado, por ejemplo, ahí nosotros podemos ver el dorso del pie, ¿no es cierto?, y ahí podemos ver que justamente hay lesiones severas, serias, y en algunos casos se puede también formar, ¿no es cierto?, bueno, una lesión, por ejemplo, una ulceración en el pie, así que esto es más peligroso, ¿no es cierto?, que cualquiera de los otros que nosotros hemos visto porque aquí hay una alteración, una ruptura en lo que es la epidermis, y ese es un paso a la infección. Entonces, en la fase de la hiperemia, los pies están sumamente calientes porque se produce una vasodilatación, se mantiene, se pasea de la sangre de la vasoconjección, pasa la vasodilatación y se llena de sangre, se produce el enrojecimiento, el eritema, ¿no es cierto?, la formación de vesículas también, la ruptura de esas vesículas, la gangrena superficial, y aquí hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos, los pacientes que presentan enfermedad vascular periférica, pacientes, ¿no es cierto?, que son de alto riesgo. Ahora, la fase crónica, estamos hablando arriba de cuatro o cinco semanas, siete semanas, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta fase crónica, hay pérdida de lo que es la sensibilidad, o sea, la sensibilidad, o sea, aquí tenemos entonces los receptores encapsulados, ¿no es cierto?, Pacini, Ruffini, Meissner, entonces comienza precisamente a perder esta interconexión con estos nervios y comienza a presentar, ¿no es cierto?, una pérdida de sensación, pies muy dolorosos porque afecta también las terminaciones nerviosas libres, las fibras C, las fibras adultas, y obviamente la sensación de que más son, ¿no es cierto?, como que tengo los pies en las brasas, y alteraciones en la marcha porque si a ustedes les duelen los pies, ¿qué es lo que hace uno?, comienza a transferir, ¿no es cierto?, las fuerzas de un pie al otro, entonces eso es lo que va a generar en el paciente, ¿no es cierto?, una alteración en la marcha también, porque hoy me duele tanto el talón que no puedo pisar, voy a pisar con el otro pie, entonces comenzamos, ¿no es cierto?, a desequilibrar nuestro cuerpo y comenzamos a generar otras alteraciones. ¿Vamos a la próxima? Tratamiento, y después del tratamiento, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Aquí tenemos la fase de constricción o vasoconstricción, en la cual se produce, ¿no es cierto?, una, sabemos una vasoconstricción de las arteriolas, frena el calentamiento de la extremidad porque no llega sangre, ¿verdad?, entonces por lo tanto se colocan los pies súper blancos y obviamente los pies fríos también y podemos tocar los pulsos también tan disminuidos. La fase de epidemia, que aquí justamente es todo lo contrario, hiper es mucho, ¿no es cierto?, mucha cantidad de sangre, o sea, se produce la vasodilatación y luego aumenta la vasodilatación y ingresa toda la sangre, ¿no es cierto?, a esas áreas, a esos vasos y aquí, generalmente aquí hay heridas, entonces hay que tratar las heridas, reducir los síntomas, ¿no es cierto?, los antiinflamatorios para bajar la inflamación y en la fase crónica, el manejo de las complicaciones neuronales, o sea, aquí hay problemas justamente a nivel neurológico, ¿no es cierto?, hay que derivar también a un neurólogo y el manejo del dolor. Esto es súper importante que ustedes como profesionales en el área sepan manejar el dolor, ¿cierto?, de diferentes maneras, de diferentes formas, para diferentes técnicas y nunca utilicen, ¿no es cierto?, tratamientos no establecidos o que ustedes no están autorizados a hacerlo porque aquí se requiere mucho conocimiento. Por ejemplo, inyectar, ¿cierto?, si ustedes no tienen por ejemplo dentro de lo que es su carrera por ejemplo un ramo que los cuales justamente le enseñan de todo lo que son las diferentes técnicas de anestesia, no están preparados para hacerlo porque se puede producir una complicación en un paciente. Ya sea puede afectar, ¿no es cierto?, este anestésico directamente inyectable a lo que es el sistema nervioso o al sistema cardiovascular y puede desencadenarse incluso la muerte en el paciente. Plantillas ortopédicas, ¿no es cierto?, o órtesis de silicona, órtesis plantaria que ustedes pueden justamente manejar para evitar, ¿no es cierto?, el roce con el calzado para ayudar justamente a esos puntos de presión para justamente si tengo mucha presión en el talón y tengo mucho, ¿no es cierto?, dolor, tengo una lesión en esa zona, voy a transferir el peso a lo que es el medio pie por ejemplo. Sigamos. Bueno, aquí nos detenemos a hacer las preguntas si tenemos alguna pregunta que queremos hacer, ¿no es cierto?, podemos abordar este tema. ¿Aquí? ¿Alguna pregunta? Si hay alguien que tiene alguna pregunta, por favor, en el chat. Yo vuelvo otra vez al tema de los diagnósticos diferenciales y me interesan mucho porque muchas veces puede llegar un paciente con un pie de trinchera y al ver las lesiones en la tisulares, al ver todo el daño y que tiene comezón, aunque pudiera equivocarse el profesional e indicar un antifúngico como si fuera un pie de atleta o una infección fúngica. No, porque queremos saberla. Ajá, y entonces me gustaría diferenciar muy bien, yo sé que hay muchas diferencias, ¿no?, pero que quede muy claro porque es muy común que te llegue un pie de atleta con daño en la epidermis y pues a lo mejor estás confundiendo un padecimiento con otro, ¿no? Mira, es difícil confundirte con un problema en el tema pernio, por ejemplo, una enfermedad nicótica porque es completamente diferente, la presentación clínica es diferente, o sea, las formas como se va justamente, ¿no es cierto?, a distribuir todo esto es diferente. Entonces, nunca uno va a pensar que, por ejemplo, puede ser una infección micótica, ¿no es cierto?, una dermatomicosis, por ejemplo, porque no lo parece. Puede que haya picazón pero la picazón es porque está la infección hay descamación, hay diferentes, no sé si esto se va levantando, la temperatura, exacto, entonces aquí tú te das cuenta al tiro de que este no es un problema de la infección micótica, por la presentación clínica, por las zonas y las áreas que abarca, porque esto es dactilar, esto no se expande prácticamente a otras áreas, entonces tú te vas a dar cuenta inmediatamente que esto no es un problema, por la coloración, ¿no es cierto?, que tú vas a ver en el paciente, por la circulación sanguínea que vas a ver, por los cambios drásticos, la fase, cianótica, palidez, ¿no es cierto?, eritema, tú sabes al tiro que esto no es un problema micótico, ¿ya?, o sea, yo ni siquiera lo podría imaginar siquiera, porque cuando yo busco por ejemplo una infección micótica lo tengo claro que es lo que veo, entonces cuando tú pasas un problema vasomotor tú sabes que aquí es completamente otro, ¿no es cierto?, el camino. Sí, sí, lo que pasa es que sí, la verdad, hay veces que te llegan pacientes tratados incluso muchas veces por doctores y con tratamientos que pues que nada que ver, o sea, no hubo ni una anamnesis correcta y... Sí, eso es verdad, y también nos puede pasar a los que están recién comenzando de repente porque uno dice, ay, pero ¿qué es lo que tengo enfrente? A todos nos ha pasado cuando recién comenzamos, que nos planteamos muchas dudas, bueno, en mi caso yo llevo ¿cuánto?, 28 años en esta área, imagínense ustedes, mucho tiempo, entonces, para mí es como difícil, por ejemplo, conozco todas las patologías a nivel dermatológico, entonces es difícil como pensar así, no, podría ser, pero sí me pongo, si yo me bajo, por ejemplo, y me pongo en la altura cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, sí, existen alteraciones que uno puede dudar mucho, ya puede pensar mucho, estoy frente a esta patología, entonces cuando ustedes no están seguros, es mejor que deriven, porque ustedes pudiesen aplicar un antimicótico y pueden causar una reacción inflamatoria en el paciente, no es cierto, una alteración peor de lo que el paciente tiene, ¿ya? Así es. Así es. Es como tratar una uña psoriásica con antifúngico confundiéndolo con un anicomicosis. Exacto, porque se parece mucho, entonces ahí sí, ¿no es cierto? Uno puede justamente confundirse con eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, lo que están en la audiencia? ¿Alguna pregunta antes que pasemos al fenómeno de Reiner, ¿no es cierto? Y a la enfermedad de Reiner, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Hace un ratito preguntaban que si tenían cura estos padecimientos. Sí, los tienen. Definitivo, cura definitiva. Yo tuve heritema pérnio y a mí se me mejoró cuando nació mi primera hija, a los 18, se le pasó a mi hija después, No, se va generando, pero a veces, lo mío fue crónico, pero hay personas que tienen, como yo les decía, tres, cuatro, cinco semanas y se va y no se desaparece y no aparece nuevamente, ¿ya? Así que eso es importante, súper importante, entonces, ¿no es cierto? No se desesperen, vean un médico, hay diferentes métodos de tratarlo, ¿no es cierto? Pero no se traten a sí mismos, eso es lo más importante. Y si tienen pacientes así, sean súper concisos en explicar la enfermedad al paciente, la educación es algo muy importante, ¿ya? Así es. Nos dice Leidy Carrasco Vásquez, ¿cómo haríamos el diagnóstico diferenciar con espolón calcaño en el caso del dolor del talón? Es que es diferente, por ejemplo, el espolón calcaño, no sé, tú miras el espolón calcaño, o sea, no estamos hablando de espolón calcaño aquí, pero tampoco se presenta así, porque si tú, por ejemplo, tienes dolor en el calcaño, tú observas en el espolón calcaño no hay una alteración a nivel, por ejemplo, de la piel. O sea, hay dolor, sí, enrojecimiento un poquito, ¿no es cierto? Peso de todo al pisar, pero tú sabes inmediatamente al tocar, al palpar, ¿no es cierto? Esas superficies que aquí, pero aquí esto es significante, tú puedes ver que los signos son, los signos hablan por sí mismos. Esa es la diferencia. Entonces yo no podría decirle, porque si yo me paso ahora al tema del espolón calcaño, yo tengo otro tema, pero ya tengo que trabajar, así que yo estoy como en la hora más o menos. Entonces, no, esto es diferente, ¿ya? Lo que quiero que ella sepa es que esto es completamente diferente, es que hay lesiones, ¿no es cierto?, que son visibles, en el espolón calcaño no ocurre eso, sino mayormente hay dolor, y hay dolor sobre todo, ¿no es cierto?, en todo momento cuando estamos apoyando el pie, durante la bipedestación, ¿ya? Exacto. Entonces, nos dice también Joana María Ramírez, los cambios de los signos clínicos que mencionó usted hace un rato, ¿el tránsito de uno a otro es de minutos o es de días o qué tiempo? No, es de segundos, de segundos a minutos, por ejemplo, tienes un minuto, tienes rojo el dedo y luego lo tienes blanco, son segundos, minutos, ya, no más que eso, eso no es que lleve varios días con el dedo rojo, por ejemplo, no, ya, son, o sea, se demora en tiempo, ¿no es cierto?, en producirse la vasocontricción o la vasodilatación, ¿ya? Ok, bueno, pues es todo. Bueno, seguimos entonces con el fenómeno de Reina, a ver cómo estamos en el tiempo, déjame mirar, mira que tengo 12.5, hoy hemos estado dos horas conectados, más de dos horas conectados, wow. Ahí tienes a 95 personas que no se han movido. Wow, maravilloso, bien, entonces, vamos al fenómeno de Reina, fenómeno de Reina, ustedes han escuchado, fenómeno o también enfermedad de Reina, la diferencia está, primero que nada, en el fenómeno, fenómeno es como algo fenomenal, cierto, algo que aparece y desaparece, bueno, el fenómeno es un fenómeno vaso espástico, o sea, que se producen ciertos espasmos en lo que son los vasos sanguíneos, no hay una enfermedad de base, si ustedes, por ejemplo, es una enfermedad, no se entiende por qué se produce este problema, el 80% de los casos, no es identificado casi, o sea, ha pasado por este proceso, lo han tenido, pero luego se le resuelve tan espontáneamente y tan rápido, que realmente, no guían el récord, ¿verdad? Y después cuando ellos pasan, dicen, yo vi un caso, yo tuve este problema antes, pero no me duró mucho, ese es justamente un fenómeno, ¿ya? Un fenómeno, fenomenal, como dicen. Bueno, de ahí viene la palabra. Ahora, esto puede ser causado por estrés, cuadros de estrés, que ustedes están súper estresados por exámenes, por un trabajo, ¿no es cierto?, por una relación de pareja, etcétera, y también por el frío, o sea, dos, ¿no es cierto?, que posiblemente motivos por los cuales se desarrolla este fenómeno. Estos episodios pueden llevar, sí, a una isquemia, porque se produce vasocondricción de las arteriolas, ¿ya? Y en muchos casos puede generar también una lesión tisular en los tejidos que se comienzan, ¿no es cierto?, si no llega sangre, no llega nutrientes, no llega oxigenación, se comienzan a tornar, ¿no es cierto?, un daño en la piel, en la epidermis. Se puede colocar negro, por ejemplo, ¿no es cierto?, eso es la negrosis. Y ese es el problema cuando hay, ¿no es cierto?, más cedero. También se conoce como desequilibrio vascular, porque aquí hay un problema vascular, eso estamos claros, ¿no es cierto?, pero se gatilla por el frío o por problemas, ¿no es cierto?, emocionales. También hay un problema neurológico asociado y también a nivel humoral, ¿no es cierto?, que favorece lo que es la vasocondricción. Aquí también, ¿no es cierto?, hacemos la siguiente imagen. Bueno, este se clasifica en lo que es primario y secundario, ¿ya? Primario, ¿no es cierto?, hay una alteración a nivel funcional, especialmente lo que es la capa endotelial de los que son los arteriolas y también las vénulas y obviamente por la hiperactividad de estos problemas vasoespásticos. Eso es realmente lo que en el fondo, ¿no es cierto?, a lo que se refiere. Entonces, esto ocurre a nivel bilateral, o sea, manos y pies, ¿no es cierto?, o los dos pies, las dos manos, después de la exposición al frío o a un episodio emocional, ¿no es cierto?, fuerte, relevante, que esto me impactó, o sea, y esto puede generar, ¿no es cierto?, dentro de lo que son mis sistemas este episodio. Ausencia de isquemia o gangrena, en algunos casos, por ejemplo, no llegamos a eso, pero en otros casos sí se llega a una isquemia, ¿no es cierto?, ausencia de cualquier otra enfermedad o condición existente. Aquí tenemos que tener claro que aquí no hay una enfermedad asociada, no hay una enfermedad de base en lo que es el fenómeno. En la enfermedad de Reina, sí, ¿ya?, ese sí que existe. Los pulsos pedidos están normales cuando nosotros tomamos los pulsos, ¿no es cierto?, y los síntomas más o menos están presentes por lo menos durante dos años. O sea, puede ser, digamos, tiene continuidad, pero pasa, ¿no es cierto?, en episodios más fríos. Sigamos a la próxima. La enfermedad, como ya les había mencionado, ¿no es cierto?, este es un problema de vasculopatía, predomina, ¿no es cierto?, la vasculopatía. Sobre una disfunción endotelial que hoy tiene que ver con los capilares y con las vénulas y las arteriolas. Ya aquí se producen cambios, ¿no es cierto?, en los vasos. Hay crisis, ¿no es cierto?, generalmente bastante severas que pueden llegar a durar mucho, larga duración, varios años. O sea, puede pasar durante todo cierto periodo de tiempo. Está asociado a condiciones como enfermedad vascular periférica, enfermedades sistémicas, ¿no es cierto?, que están justamente alterando lo que es el sistema circulatorio y afecta mayormente a las personas, no a los niños, no a los jóvenes, mayores de 30 años. Y en la forma más seria, ¿no es cierto?, cuando ya viene siendo, o sea, no es tan así como no pasa nada, simplemente aquí hay alteraciones mucho más serias. Y esto depende de la progresión, como justamente se presenten los síntomas en el paciente y está asociado con varias otras, ¿no es cierto?, como dijimos, enfermedades sistémicas. Así que es importante que el paciente vea un profesional, se valúe con un profesional, ¿no es cierto?, vascular, para poder detectar, ¿no es cierto?, prevenir cualquier problema futuro. Las causas, traumas, que el paciente pudo haber tenido algún accidente, ¿no es cierto?, trastornos de colágeno también, lesiones neurológicas en el paciente, intoxicaciones, carcinoma oculto, y esto es un problema porque muchas veces lo presenta el paciente, ¿no es cierto?, y no lo sabe que lo tiene, y enfermedad arterial, oclusiva o periférica. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, Silber. Ahora, la presentación clínica, ¿no es cierto?, va a aparecer en forma simétrica y se va a precipitar por el frío, por el estrés emocional, por un trauma, y lo cual va a generar, ¿no es cierto?, que se frene la circulación de los capilares, los capilares están en el medio, entre los arteriolas y las vénulas, y esto también va a afectar lo que son los lechos unguial, o sea, va a afectar la lámina unguial también, ¿cierto?, de una u otra manera. Ahora, ustedes pueden ver el dedo súper blanquito, ¿cierto?, súper blanco, como vemos en la imagen acá, el segundo ortejo está blanco, ¿no es cierto?, también lo que es la planta, el ápex del dedo, si ustedes pinchan ahí esa zona, toman una aguja, ¿no es cierto?, un dry nido, pinchan la zona, ustedes van a darse cuenta que no sangra, aunque ustedes presionen la zona, no hay sangre, ¿ya?, y también, entonces los voy a dejar así como entre comillas, que ustedes busquen esta información, ¿no es cierto?, también se ha reportado en algunos casos clínicos un journal de Elsevier, en lo cual menciona que el uso del ácido nítrico, ¿no es cierto?, puede desencadenar este problema que es la enfermedad del reino, ¿ya?, así que para que ustedes busquen, googleense, nunca se queden con la información, sino ustedes, busquen información, estudien, prepárense, ¿no es cierto?, nunca se queden con una duda, sino avancemos a estudiar más, ¿qué lo produce?, ¿qué es lo que está produciendo el ácido nítrico?, ¿por qué no se usa?, ¿por qué no está utilizado?, ¿por qué en muchos países está detado?, entonces, porque justamente aquí, en este journal, les comentan, y en otros también, también en Australia, y en Estados Unidos, que está generando, ¿no es cierto?, problemas como la enfermedad del reino. Bien, ¿pasamos a la siguiente? El tratamiento, básicamente, ¿no es cierto?, se da en la protección del frío y los traumas, dejar de fumar, porque ustedes saben que los cigarros producen vasocondricción, por lo tanto, disminuye, ¿no es cierto?, la circulación sanguínea, sobre todo lo que son las extremidades inferiores, fármacos, que son fármacos vasodilatadores, que van a aumentar, ¿no es cierto?, van a justamente generar una vasodilatación para que lleve mayor cantidad de sangre, tranquilizante, porque aquí la persona se coloca muy alterada, muy nerviosa, ¿no es cierto?, sobre todo por los periodos de estrés emocionales que atingan este tipo de enfermedad. Psicoterapia también, aquí está la música, ¿no es cierto?, que se puede también utilizar para poder justamente bajar los niveles de ansiedad, de estrés especialmente, y tratar la enfermedad asociada. ¿Cuál es la enfermedad asociada? El médico se va, ¿no es cierto?, a centrar y tratar ese tipo de enfermedad. Pasamos a la siguiente, Silver. Bueno, aquí yo les he puesto un cangurito lindo, tierno, ¿no es cierto?, y les quiero preguntar si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver, de la última parte de la enfermedad y el fenómeno de Raimi. Yo sé que hay muchos que les hizo como que ruido el tema del ácido nítrico, aunque no lo hayan preguntado, ahora sé que muchos van a buscar porque hay una tendencia actual al uso del ácido nítrico, lo mismo en onicomicosis, tratando la onicomicosis que en verrugas plantares, etcétera, y por ejemplo, me ha tocado participar de algunas pláticas y nunca había escuchado esta contraindicación o este posible efecto secundario. El Journal de Elsevier, hay en español también en inglés, puedes encontrarlo, también hay otros también en el Journal también que mencionan lo mismo. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Australia, nosotros estamos prohibidos a usar, digamos, diferentes elementos que no están autorizados, que no están regulados. ¿Por qué? Porque esto se utiliza mucho para hacernos cierto explosivo, este es un explosivo, no está dentro de lo que son, digamos, regulados como un producto de salud. Bueno, no me sorprende, yo no lo uso, pero hay otros ácidos, el ácido salicílico, por ejemplo, para las verrugas tienen el fenol también. El ácido láctico también se usa. Claro, exactamente. Hay otras alternativas, exactamente. Entonces, pero bueno, yo no estoy en contra ni a favor de esto, sino simplemente se los quise hacer saber dentro porque ustedes puedan también investigar un poquito más sobre esto y también puedan, no es cierto, poder leer un poquito más e introducirse más en estos journals. Es súper importante las diferentes publicaciones que se dan. Ok, bueno, preguntas. Bueno, como te digo, ya empezaron las preguntas del ácido nítrico, pero mejor lo dejamos porque es otro tema. Es que yo no tengo tiempo, de verdad, porque yo tengo que trabajar ahora. Yo saqué son más de las 12, entonces yo tengo pacientes más tarde, entonces por eso tengo un tiempo, digamos, dejé dos horas para ustedes, pero aquí estoy un poquito más de dos horas para poder justamente tomar bien este tema, que es súper importante y yo espero que ustedes hayan aprendido un poquito conmigo. Y bueno, desde mi mi opinión, ¿no es cierto?, es un tema relevante para nosotros para que ustedes también aprendan, ¿no es cierto?, a evaluar, a buscar, ¿no es cierto?, a indagar, que eso es súper importante. La verdad, sí, hay veces que tenemos conocimientos del sistema circulatorio muy general y diagnósticos como estos se nos dificultan porque va enfocado a la microcirculación, ¿no?, entonces no es un... Sí, no es un... Pero para entender la microcirculación tienes que aprender todo lo que es el abierto circulatorio de manera fácil, entonces ahora ustedes van a poder, ¿no es cierto?, poder observar, poder entender, poder explicar a sus pacientes cualquier enfermedad a nivel, digamos, que sea circulatorio porque ya tienen la base. Así es, así es. por eso me he tomado el tiempo de justamente tomar esa base y explicárselo para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, también le dejo el PowerPoint también a mi amigo Silver para que lo pueda compartir si alguien está interesado, no sé si es como... Y ahí nos tomamos una cervecita con el cangurro. Eso, claro, ¿por qué no? Bueno, ¿alguna pregunta antes que yo me vaya? Bueno, no veo más preguntas del tema, por favor. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. A la siguiente, entonces creo que están las referencias para que ustedes también las vean y bueno, finalmente yo les doy la última presentación para que ustedes conozcan el instituto, ¿no es cierto?, el nombre donde yo justamente estoy entregando esta presentación que es Melhor Instituto Spodactri y también les invito a mi página para que de repente yo soy generosa, siempre estoy, ¿no es cierto?, entregando un poquitito, ¿no es cierto?, del conocimiento, de repente encuentro que hay algo interesante, lo comparto, porque considero que, ¿no es cierto?, compartir, apoyarnos, ayudarnos, esto crece, ¿no es cierto?, crece en el rubro y ojalá que todos podamos hacer lo mismo, que podamos ver muchas instituciones hoy en día que están haciendo lo mismo, que están entregando un poquito de sí, porque cuando uno entrega recibe, eso es lo que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Jessica, es la visión, la visión que tengo yo también, el compartir conocimiento, pero hacerlo de manera responsable, no es buscar cualquier información y nutrirnos de cualquier información porque internet está lleno de desinformación. Por eso te agradezco porque todo lo que has platicado hoy tiene muy buenas bases y nos llevaste de la mano desde lo más general hasta lo más específico, te agradezco por ello, por tu tiempo. Hay algunas personas que han estado preguntando ya en el chat, alguien puso, soy de Santiago, dime dónde estás que quiero estudiar contigo, necesitaría tus datos de contacto o si tienes alguna ficha, Jessica, para hacérselas llegar. En la página de Facebook nosotros siempre publicamos muchas publicaciones, nosotros justamente colocamos mucha información y ahí está la oficina, la información de la oficina también, pero te lo puedo hacer llegar si es necesario. O sea, te buscamos así, Melbourne Instituto Podatres, Melbourne Instituto Podatres, pasa a Facebook, hay una página privada, esa página es de los estudiantes, la otra que está abierta, nosotros, bueno, la página que está privada tenemos mucha información porque son de los estudiantes dentro de los programas educacionales, porque yo me encargo de que ellos aprendan mucho, 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 ¿ya? Bueno, pues ya está abierta la invitación a todos los colegas en Chile y en el mundo, en el lugar que estén, que contacten a Jessica, ya la conocen, te agradezco mucho Jessica por tu tiempo, ya sé que tienes mucho trabajo y nos robamos más tiempo del que me dijiste, pero... No importa, detalles. gracias. Gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia, les envío un cordial, ¿no es cierto?, abrazo fraterno desde aquí, Melbourne, Australia. Y... Que tengan muy buenas noches. Nos sumamos todos a esa buena vibra para que el instituto crezca, se siga desarrollando y que tú profesionalmente también... Y tú, que sigas creciendo en este espacio, que este es un espacio maravilloso, porque tú llegas a muchos profesionales, tienes un tremendo rol, ¿no es cierto?, que estás entregando parte de tu tiempo, que podría estar con tu familia haciendo otras cosas, estás aquí educando, llevando, uniendo, ¿no es cierto?, lo que es la podología. Gracias por eso. Gracias, gracias. Y tengas muy buenas noches. Cuídate mucho, Jessica. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, gracias. Damos gracias a Jessica por esta noche, fue muy productiva, yo estaba así, mira, yo así como, viendo, viendo, y pues muchas cosas no sabía, pues ahora ya las conozco. yo siento que pueden volver a ver el video y hacer mucho énfasis en la clínica, en la clínica, en la clínica, ¿cómo saber si es esto y no es otra cosa? ¿Cómo saber si ese enrojecimiento es por un daño, un desorden vasomotor o es otra cosa? ¿Cómo saber si no es el resultado de un proceso infeccioso? Ver, 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 ver todo, todo lo que, pues lo que vimos esta noche nuevamente y hacernos hasta una tablita donde podamos identificar entre una y otra y comparar con otros padecimientos más comunes. Quizás le dije algo muy, muy elemental, ¿no? Como confundir una dermatomicosis con una, un padecimiento así, pero hay veces que pasan esas cosas y llega un paciente y le indicaron antibióticos y ¿dónde está la infección? No hay, no hay, no se justifica o lo contrario, le mandan un antifúngico y pues aquí no hay ninguna infección fúngica, ¿no? ¿Te hicieron algún estudio? No, no me hicieron nada. ¿Cómo sabían que era un, que era un hongo, no? Pues, entonces sí hay veces que tenemos que ir un poquito hasta lo más elementales, no dar por hecho ciertas cosas y, y emplearlos, ¿no? En nuestro consultorio le doy las gracias a ustedes, gracias nuevamente a Jessica por su tiempo. Fue bien difícil la conexión. Ella de, de primer momento dijo sí, pero hay muchas diferencias, ella está en pleno horario de clases de trabajo, de todo, y nosotros terminando nuestro domingo después de dos horas veintiún minutos. Les agradezco a todos ustedes, a las noventa y un personas que siguen ahí y pues, gracias. ¿Qué, qué les puedo decir? Vernos el próximo domingo. Suscríbanse, por favor, al canal. Como todo, diría un youtuber, no sé ni dónde es, si aquí o aquí, pero bajen por aquí y ahí hay un botoncito para suscribirse. Suscríbanse para que el próximo domingo te llegue el aviso y no te pierdas el próximo tema. El tema de la semana próxima y el que le sigue les va a encantar. Está muy bueno, muy, muy bueno. Con dos profesionales mexicanos muy, muy, muy buenos en su, en esto. Y verán que va a estar muy divertido el de la otra semana. Muy, muy divertido. Va a ser dedicado a las vivencias y vamos a ver muchas cosas. Hay muchos planes. Dios me los bendiga a todos que sigan creciendo, que compartan. El poquito o lo mucho que tengan, compártelo. Es una manera de ser agradecidos, ¿no? De hacer crecer a quien en algún momento te hizo crecer y pues así seguimos adelante todos y hacemos crecer y desarrollarse esta profesión tan bonita, ¿no? Que la podología crezca, crezca y que nosotros crezcamos profesionalmente en nuestros países para que se nos reconozca y se le dé el lugar que se merece. Para eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer educación continua y después entonces las autoridades dirán lo que sigue, ¿sí? Bendiciones de domingo, excelente semana para todos ustedes. Cuídense mucho. Aquí los veo. Suscríbanse. Bye.